¡Hola! ¡Hola! ¡Buen martes para todos! ¿Cómo andan? ¿Nona, Paulo? ¿Qué tal? Hola, Denise. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Chicos, estoy agitada porque estuve bailando antes de la rata. Sí, no, justo. Hay que decirle a la gente, lo entregaste, lo diste todo. No sabemos si metiste los dedos en un enchufe o qué. No es que estuvo bailando. Estuvo, era a las 4 de la mañana del pleno carnaval carioca de un casamiento. Pasaron 10 minutos para arrancar el aire y la conductora bailaba de acá. ¿Te sentiste en río, Paulo? Me sentí en río. En río turbio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonita, qué bueno! Muy bien. No va a poder hablar. ¡Se me caen las botas! Bueno, escuchen. Sí. Bueno, pero arrancamos para arriba. ¡Alegría! Estamos bien, estamos bien. Arrancamos para arriba y tenemos una invitada con la que hay mucho para charlar, para debatir. ¿Ya la tenemos, chicos? Tomá, tomá. Listo. Ay, gracias, Noé. Vamos a darle un fuerte aplauso. Amalia Granada está del otro lado. Bienvenida, Amalia. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien, Amalia? Todo bien, sí. Bueno, queríamos charlar con vos, obviamente, por tus dichos sobre el servicio militar. Me parece que es un debate interesante que vos planteaste. Sí, a ver, voy a explicar bien el contexto, ¿no? Yo hace tres semanas, más o menos dos semanas, fui invitada al programa de Johnny Viale y yo estaba recién llegada de Israel, que fui invitada por un tema de seguridad, ¿no? Como diputada y le comenté, bueno, en Israel, como todos saben, existe, cuando terminan el secundario, el servicio militar obligatorio, pero ¿por qué? Porque Israel es un país que vive en guerra y que tiene constantemente atentados. Entonces, preparan a los jóvenes para esa situación. Lo que yo propuse es traer a Argentina algo similar, pero no militarizado, porque nosotros no somos un país en guerra. Nosotros somos un país que tenemos otra problemática con la juventud. Por ejemplo, que los chicos terminan el secundario y salen totalmente incapacitados para ocupar algún puesto laboral. Entonces, mi propuesta es un servicio cívico obligatorio en donde los chicos que deciden no trabajar y no estudiar, hagan esto y sean preparados con un oficio para salir a enfrentar la vida y estar incluidos en el sistema laboral, del cual hoy no está incluido. Ahí está la primera cosa, claro. Al principio se hablaba de servicio militar, ahora se habla de servicio cívico. Digo, está buena esta explicación para que se entienda, ¿no? Porque, digo, no sería un servicio militar lo que vos propusiste. A ver, fue sacada de contexto en una charla, en una entrevista con Johnny Vete. Repito, esto es viejo, hace tres semanas, ayer creo que lo levantó Infobae. El proyecto lo estamos elaborando con mi equipo, pero básicamente la idea es esa. Nosotros hoy en Argentina tenemos una problemática con la juventud, que más el 90% termina el secundario y no te comprende un texto. Y cuando un empresario pone un aviso en un, iba a decir, en un diario, mirá que activo da, llama a los chicos a una entrevista laboral, no puede tomar gente porque no están capacitados, porque no saben hacer nada. Entonces la idea es que aprendan un oficio, llámense plomería, carpintería, albañilería, costura, maquillaje, peluquería, lo que sea. Amalia, pero para que se entienda, tengo una duda, yo leo ahí el graf, propongo un servicio cívico obligatorio. Para la gente que está del otro lado, ¿cuál sería la diferencia con un servicio militar? ¿En el servicio cívico no utilizarían armas o cuál es la diferencia? No, a ver, nosotros no somos un país en guerra, nosotros no necesitamos que los chicos aprendan a utilizar armas y defenderse. Eso sucede en Israel, que es un país que vive en guerra. Nosotros necesitamos chicos que puedan insertarse en el sistema laboral. Pero Amalia, me parece que acá lo polémico es el tema de que sea obligatorio. Por ahí un chico que no pueda tener la libertad de decir, bueno, yo espero, me tomo un año sabático. Entiendo todo el contexto que hay detrás de esto, ¿no? La falta de educación, que a un chico de 18 años no le hace bien no tener oportunidades, que a lo mejor no tiene nadie que lo ayude. Pero igual me parece que el tema es obligarlo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que si no es obligatorio a un chico que sale del secundario, te lo traslado a mi provincia, a Santa Fe, le conviene estar en una esquina como soldadito, vendiendo cocaína o haciendo de campana, que va a ganar capaz que 50 mil, 100 mil pesos por día, a estar capacitándose en un centro cívico obligatorio. Entonces, si no los obligamos a los chicos a instruirse, a formarse en una disciplina, a capacitarse, obviamente que la mayoría, si es voluntario, va a elegir otro tipo de actividades que hoy no son beneficiosas para la sociedad. Diputada, ¿cuántos soldaditos hay en Santa Fe? Bueno, no tengo la cantidad, pero hay muchos, o sea, a ver, chicos, lo que pasa en el... No, no tengo, no te puedo decir un número, pero lo que te puedo decir es que... Es nada, sí. Lo que lleva... No, a ver, te lo pongo como ejemplo, aunque sea un soldadito, prefiero que ese soldadito solo... hacer un servicio militar porque hay un soldadito. Son muchos, son muchos, creo que son muchos, pero no incide. Es un ejemplo, es un ejemplo. A ver, si nosotros pensamos a futuro, porque lo que la política hoy no se plantea es qué va a pasar en Argentina hacia futuro con los chicos. Yo el otro día escuchaba muy atentamente una nota muy interesante a una maestra y la preocupación de que hoy los chicos en tercer grado, muchos, no saben leer. Pero ¿no es más fácil que le paguen más a un maestro? Pero es más fácil invertir en educación, claramente, y es una prioridad de la educación. Entonces, ¿por qué hacer un servicio cívico? No es un título que no tiene sentido. No, no es un título, es un proyecto. A ver, por ejemplo, a mí lo que me encantaría, a mí no me importa ningún partido, la aclaro, me encantaría que los sueldos de los docentes estén enganchados con los sueldos de ustedes, los diputados. No pueden, un diputado medio palo y un docente va todos los días por 50 mil pesos. Coincido con vos, es un tema que vengo planteando, el tema de la educación, que es prioridad última, última. Un docente gana 50 lucas. Pero no te la agarrés conmigo porque tú subes que vos... No, 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 porque vos no decidís, no, claro, es el oficialismo de todas las provincias los que deciden. No puede ganar un diputado medio palo y un docente 50 lucas. Y ese es el problema. No que servicio militar, no, son títulos, no sirve para nada. No es un título, es un proyecto y pronto se los voy a ver porque lo estamos elaborando. No es un título... A ver, acá hay que pensar qué vamos a hacer con la juventud. No solo te hablo de que más del 90% sale de secundario sin comprender un texto, sino la problemática que hay con las ediciones. ¿Y el servicio militar le van a enseñar a comprender un texto? Pero sí, no entendiste nada de lo que te dije. Me parece que el que no comprende sos vos que tendrías que volver al secundario. No te estoy hablando de un servicio militar, te estoy hablando de un servicio cívico donde los chicos aprendan un oficio. Te lo tengo que aplicar dos veces. No se enoje conmigo. No, no me enojo. Yo nunca cobré 10 centavos del Estado. Como los chicos que terminan el secundario hoy. Yo no trabajé nunca para el Estado, ningún partido político. Jamás cobró un peso. No me llevo medio palo de diputados para hacer proyectos que no tienen sentido. Y no lo digo por usted, lo digo por un montón de diputados que vienen... Lo que usted dice es lo mismo que dijo el diputado Olmedo. No tiene sentido. No sé lo que dijo el diputado. Yo te invito, Pablo, yo te invito a que... Yo tengo mucho respeto a vos personalmente. No es por vos, pero es en general. Si querés, te nos intercambiamos nunca. Aparecen diputados y tiran teorías. Si no puedo hablar, chicos, invitan a la gente para que hablen los panelistas. Si querés, yo te paso por WhatsApp los 244 proyectos que yo presenté. Y que no son proyectos de festejar el Día Nacional de la Empanada de Carne. Son proyectos que realmente tienen que ver con la cotidianidad de la gente. Y este proyecto tiene que ver con el futuro de los adolescentes. Es que hoy está muy complicado. No solo con la educación, sino como te lo linkeaba antes con el tema de las adicciones en Argentina. En la adolescencia se triplicó el consumo. Y no solo se triplicó, sino que bajó a 12 años la edad de inicio del consumo en la droga de los chicos. ¿Qué otros proyectos, Analia? Contame qué futuro vamos a tener con chicos sin educación y que caen en adicciones. Pero, ¿cómo podrías obligar a los chicos a hacer el servicio militar, el servicio obligatorio, Amalia, si hay chicos que a lo mejor les cuesten a la escuela o a la universidad o a la facultad o que directamente no tienen una estructura familiar? No van a la escuela. ¿Cómo de esta manera podrías obligar a ir a un servicio cívico? ¿Vos preferís que estos chicos queden a la deriva del sistema tirados por ahí? No, no, no. A que vayan a un lugar donde tengan contención y educación. No, no, no. Pero, pará, no estoy diciendo eso y no te estoy atacando tampoco. Te pregunto, si hay chicos que les cuesta ir al colegio, que no hay una estructura, ni el Estado ni la familia los pueden llevar a la escuela. ¿Cómo, desde este proyecto, te pregunto, cómo es el proyecto y cómo los lograrías meter ahí, en el servicio cívico obligatorio? ¿Obligatorio? Es obligatorio. A ver, ir a la escuela también es obligatorio. Sé que existe la deserción escolar, no soy tonta. Sé que muchos chicos, que también es un tema que no se habla. Hoy la política está ocupada en rosquear para ver qué pasa en el 2023, en poner temas en la agenda que también son la realidad de la gente. A ver, lo mío te puede gustar o no, mi idea. Te puede parecer facha, descabellada, buena, mala. Pero yo me siento a crear proyectos que sé que, o por lo menos tengo la buena intención de que van a ayudar a la ciudadanía. A ver, estoy sentada en una mesa de dirigentes rosqueando a ver qué puesto voy a ocupar en el 2023. Entonces, celebro el debate. Está claro y está buenísimo que por lo menos se propongan cosas, ¿no? Eso sin duda. Ahora, mi pregunta va por este lado. ¿Pensaron de qué manera se va a implementar en función de, por ejemplo, en la propuesta que ustedes hagan? ¿Sí se va a estudiar en las universidades, en las escuelas, en qué estructura, quiénes van a dar clases, qué oficios se van a enseñar? Bueno, lo estamos diagramando. Claramente, a ver, hay muchos oficios para enseñar. Es un proyecto que está en elaboración, lo estamos diagramando y es más complejo. Y presupuesto te puedo asegurar porque todos dicen, ay, el Estado está fundiendo no hay presupuesto. Son muchos, chicos. Bueno, entonces, ¿y qué hacemos con esos chicos? No, 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 no. Estoy de acuerdo, pero solamente para saber, a ver, si por lo menos ya tienen una idea de qué manera lo van a hacer, si se reunieron con gente, si pensaron eso. ¿Cuándo se presenta el proyecto? Lo estamos elaborando y te repito, no es falta de presupuesto. Argentina el presupuesto lo tiene, porque te aseguro que el año que viene que hay elecciones vas a ver Argentina empapelada. Y la plata sale siempre. Plata sale. A ver, cuando te hablas, hay que invertir en educación. Ah, no hay presupuesto, te dicen. Esa es la fácil del político y no va. Presupuesto para hacer un buen plan, para instruir a los chicos, hay. A ver, la realidad, yo coincido en gran parte con lo que dice Amalia respecto de los chicos, suena, cuando uno dice servicio militar obligatorio enseguida lo relaciona con algo malo, digamos, en este caso es cívico, a mí me parece que está muy bien la idea de que los chicos aprendan algo. ¿En qué sentido? Digo, los chicos cuando están desocupados claramente tienen mayor probabilidad de caer en las adicciones, cada vez tienen mayor probabilidad de estar por la calle. Digo, hay un montón de chicos que están, hay generaciones que están viendo a sus padres que no trabajan y que solamente viven de los planes sociales. Entonces, me parece que antes que esos chicos, que ninguno de nosotros los que estamos sentados acá tiene chicos en la calle, ni tirados por ahí, sin ningún proyecto, sin poder ir a la escuela. Todos nuestros hijos van a una escuela, tienen una casa, un plato de comida y demás. Me parece que es una buena salida que si el Estado les da algo, que ellos retribuyan de alguna manera. La mejor manera es aprendiendo un oficio. ¿Por qué lo vemos tan malo? No, no es malo. Lo que yo decía que es, digamos, lo que entra en debate es que sea obligatorio. Eso es lo único. Pero por otro lado, Amalia dice, pero no tiene un respaldo atrás de alguien que los ayude a que vayan. Si vos los obligás, los estás sacando de ahí. ¿Sabés lo que pasa, Denise? Que si no es obligatorio, vos después tenés que seguir pagándole planes sociales a estos chicos. A una determinada edad le vas a tener que pagar planes sociales porque tampoco van a traer el trabajo, porque no aprendieron nada, no saben hacer nada. Y entonces seguimos así y seguimos y seguimos y seguimos. Analia, y en este contexto, y te quiero preguntar a vos, Amalia, integrarte, me sumo a lo que dice Analia. Entonces, ¿qué pasa si el servicio cívico obligatorio estás rescatando chicos de la calle que tienen problemas con adicciones, con droga y todo este contexto horrible que estás describiendo? Quiero que puedas contar cómo es el proyecto de ley y de qué manera esos chicos que les van a enseñar un oficio les terminan sacando la adicción. Hay contención, hay psicólogos. Es que no solamente se trata de chicos pobres, chicos. Acá es para todos. Acá un niño, un adolescente, una familia rica, decide terminar el secundario y no trabajar ni estudiar, también tiene que ir. Entonces es un lugar donde va a igualar las condiciones de todo, donde todos los chicos van a ser iguales, donde no va a existir la clase social. Acá hay la idea que los pibes por lo menos sepan hacer algo. No importa si sos rico o pobre. Si decidiste... No, bueno, en eso sí siento, Amélia, pero ¿por qué? A ver, porque en tal caso, si los padres no hacen que el pibe estudie o vaya a laburar, pero los mantienen ellos y no le sacan un peso al Estado, bueno, es un problema de los padres que quieren tener un parásito o un vago en su casa. Del otro lado es distinto, porque entonces sí no tienen opción B para salir adelante en la vida. ¿Con qué criterio haces esa división? Con el criterio de que no le estoy pidiendo un peso al Estado. Por eso, bueno, está bien, pero digo, me parece que la idea es darle la misma igualdad y la misma libertad. No, no se la está dando. Perdón, no se la está dando. Yo creo que se resume todo en algo, me parece a mí, aunque me mandó a estudiar Amalia, pero sé que no es personal. Es el más estudiado de todo este grupo, Amalia. Así que te digo algo justo a él. Y te acompaño y milito con vos y agregá dos años de educación. Es lo mismo. ¿Por qué no ponés la palabra educación? Buscá un proyecto que diga dos años de educación, sacá el servicio. ¿Sabés qué está mal? De derecha por izquierda. Poné educación, dos años más de educación y salgo a caminar la calle con vos. Me camino toda la provincia de Santa Fe. La educación, primero, lo que hay que aumentar es la... Pero si está diciendo eso, dos años más de educación. Necesitamos tener un sistema de doble escolaridad, bilingüe, la educación. Necesitamos reformar toda la educación, pero después que los chicos se hagan... Pero no estoy diciendo que los pibes vayan a un servicio... Se está diciendo eso. No, no estoy diciendo que vayan a un servicio donde los obliguen, porque no hacen 10 sentadillas, a caminar sobre el maíz. El que no quiere ir a la universidad sigue dos años más estudiando. Está bueno, eso no estaría bueno. Pero, Pablo, seamos realistas. Claro, oficios. Si los pibes hoy en... Perdón, perdón. Los chicos hoy en provincia no pueden ser aplazados. Le vas a poner dos años más para dejarlos pasar... Nada, como agua bajo el puente. Con oficio. Perdón. Como agua bajo el puente y ni siquiera terminan la secundaria. Los chicos que no tienen posibilidades de ir al colegio, ni lo terminan. Es padre que ni se preocupa. Pero si no los puedes obligar a terminar un secundario, también es cómo los obligas a que se presenten a hacer el servicio cívico obligatorio. Es lo mismo. Bueno, yo te doy, yo te ayudo a vivir en este país que funciona tan como el culo, pero vos a cambio tenés que hacer un estudio. ¿Qué es lo mismo, chicos? A ver, viéndolo de otro modo, es lo mismo que los planes sociales, chicos. Lo vas a buscar de la oreja. Si el pibe no va, a la familia que tiene un plan, le sacás el plan. Y a la familia que tiene plata, le cobras una multa. Punto. Pero el pibe tiene que estar educándose y formándose. Chicos, porque si no, tenemos un país de burro, de ignorante y de gente sin preparación. Tenemos un futuro complicadísimo. Ahora, vamos a ver el mañana. Tenemos que ver el futuro de Argentina. Ahora, ¿y funcionaría, como para entender, funcionarían como talleres? ¿Cuál es tu idea en tu cabeza? O como era antes, que también se les daba una vivienda a los chicos, porque la realidad es que en el servicio militar tenían una ayuda económica. No, la idea es que de lunes a viernes se les daba una casa. Exacto, lo mismo. Lo mismo, de lunes a viernes, a ver, pueden ser en cuarteles, en lugares que estén preparados. ¿Pupilos? Sí, exactamente. Se les da casa y comida. Exactamente. ¿Y quién lo formaría? Con educación. Bueno, lo formaría gente especializada, no sé, una costurera. No, digo, porque ahí también tenés otro punto. Chicos, yo aprendí a coser en la escuela. Yo no puedo coser, lo que sea. Yo aprendí en la escuela. No, no, es para ver de qué manera te lo imaginás, digo, para contarlo, ¿no? Digo, con gente que sepa oficios, porque, digo, va a necesitar gente que los cuide también durante la noche, que esté controlando. Digo, ¿te imaginás que haya fuerzas del ejército controlándolos o...? Puede ser, puede ser. Controlando, obviamente, acá, cuando hablamos del ejército, pero también la gente, le decís la palabra ejército, y en este país nos han inculcado que el ejército es malo. Te puedo asegurar que conozco muchos chicos que hoy están en el ejército, que son personas de bien y buenas personas. Sin duda. Entonces, dejemos de demonizar a las fuerzas en este país, porque no es así. Que los cuiden, que los protejan, que les enseñen una disciplina, que los lleven por el lado del deporte, en lo físico y del oficio en un momento del día. Amalia, ¿cómo son los pasos a seguir? Ahora, este es tu proyecto de ley, lo presentás, para que se entienda del otro lado, ¿cómo son las instancias hasta que este proyecto se debata, se apruebe o no? ¿Cómo es? No, a ver, yo estoy haciendo un proyecto a nivel provincial, pero mi idea no es... A ver, lo que pasa con la juventud no es en Santa Fe nada más, lo que pasa con la juventud es en toda la Argentina. Mi idea es juntarme con un diputado nacional y poder darle marco al proyecto, que yo lo voy a hacer a nivel provincial, a que sea a nivel nacional. El proyecto va a ingresar, irá a comisiones, se debatirá, tendrá reformas o no tendrá reformas, y se votará en el Congreso o en la legislatura, y le darán media sanción, irá a senadores, si será o no será ley. Esto es todo el paso a seguir. Pero por lo menos, empecemos a debatir qué vamos a hacer con la juventud, y con los chicos que o están cobrando planes, o están sentados en la casa mirando el techo, y que no tienen ninguna... Te reentiendo lo que decís, pero lo que pasa es que en la Argentina funciona todo tan mal, que por ahí uno se pone a pensar y decís, bueno, ok, para que los chicos no estén vendiendo droga en la calle, bueno, ¿por qué no agarramos a los que venden droga? Porque la fabrican en la casa. Bueno, por eso digo... Intentemos algo. Intentemos algo. Intentemos algo, ¿no? Y arrancar por los chicos, que me parece que está bueno. Ahora, ¿qué apoyo tenés de la gente de la política? Porque yo escuché algunas voces, todas criticaron muchísimo lo que vos proponés, y ahora que lo estás explicando mejor y demás, no sé con qué aval contás, ¿no? Mirá, la fácil de la política es criticar cuando vos, como político, tenés un chofer que te lleva y te trae, tenés un sueldo enorme depositado en tu cuenta, tenés un montón de beneficios que la gente hoy no lo tiene. Yo los invito a los políticos que critican a que se levanten a las seis de la mañana, por lo menos en Santa Fe, caminen cuatro cuadras de noche y se paren en una esquina a esperar el colectivo y vean la realidad de lo que vive el ciudadano todos los días. Vos lo haces a eso, Analia. Entonces, el político que tiene chofer, que tiene privilegio, que tiene un sueldo abultado, que lo cobra todos los meses y no sé cuántos asesores, que se ponga en la piel del ciudadano común en vez de criticar a alguien que tiene una iniciativa para mejorar la calidad de educación y de profesionalismo de los jóvenes. Te puede gustar o no, pero por lo menos pongo el culo en la silla y tengo ideas y tratando de formular proyectos para mejorar la realidad. A ver, te puedo mandar mis 244 proyectos y que veas si alguno tiene algo de incoherencia o que no tiene que ver con la realidad de la gente. Yo plamo la realidad en los proyectos. No, y la gente te vota, o sea, y te elige, digo. Yo digo, en un punto, en muchas cosas estoy de acuerdo y en un montón diciendo con Amalia Granata, pero la realidad es que, digo, tenemos una persona que por lo menos está pensando en nuestra juventud, y está diciendo que va a presentar un proyecto. Y antes que lo presente y que sepamos realmente de qué se trata cada punto, salimos a matarlo. Es la tierra de la crítica. No, es la tierra de la crítica de Amalia Granata. Sí, a todo el mundo. Porque todo lo que dice Amalia siempre está tomado mal. Insisto, hay un montón de cosas en las que no coincido con Amalia, pero parece una persona que se está ocupando por los jóvenes y está diciendo, basta de tener a los pibes tirados en la calle, cagándose a trompadas, perdón la expresión, ¿no? Que salen de un boliche y se le pegan 20 a uno hasta que lo matan. No tienen disciplina, no tienen responsabilidad, no tienen criterio del valor de la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos así. No tienen oportunidades. Pero no son todos los jóvenes. Eso es lo peor. No pueden ni soñar con algo porque saben que no... Por eso. Es muy difícil que lo logren. Entonces, esperemos que presente el proyecto, que leamos punto por punto, que lo entendamos y después digamos, no, mira, esto es bárbaro o es una mierda. Claro. Pero ya estamos atacando porque alguien dice que los jóvenes van a tener que mover el culo. Sí, igual no son todos los jóvenes. Hay un montón de chicos que están en esta situación de vulnerabilidad y de desamparo que es tremenda, que no se justifica y que está mal. Pero hay un montón de otros chicos que no pertenecen a ese grupo, que tienen una familia bien consolidada, que tienen interés de estudiar, de ir a la facultad y que no quieren ir a un servicio cívico obligatorio. Entonces, están las dos ramas. Y te quiero preguntar, Amalia, porque vos contaste el contexto de tu viaje a Israel. Este servicio cívico incluiría varones, mujeres también, compartirían pabellones. ¿Cómo te lo imaginás? ¿De qué edades? No, para mujeres, para, a ver, serán mujeres, varones, no binarios, tendría que organizar porque hay tanto el abanico que tendría que ver como en el sistema penitenciario, a ver dónde va ubicado cada uno. Es un proyecto que está en formación y es muy complejo porque hay un montón de puntos que tenés que tener cuidado a la hora de plasmarlo. Pero la idea está en la intención y con mi equipo lo estamos trabajando. Para chicos de 18 cuando terminan la escuela. O sea, y si hay chicos desamparados más grandes, no sé, de 20, de 21, que están en la droga, sin trabajo y con esta estructura horrible sin familia. ¿Podrían entrar o sería solo para los que terminan el secundario? Yo tengo toda la intención, te juro, de que sacar a Argentina adelante porque tengo dos hijos chicos y no quiero que se me vayan del país. Pero, a ver, también me hacen preguntas y me ponen en situación como si yo pudiese salvar al universo. Tengo la intención de que por lo menos los chicos que el día de mañana terminen el secundario estén en esto. Después de los más grandes que están desamparados, bueno, habremos, sí, nos tenemos que ocupar y veré cómo puedo formular un proyecto o una iniciativa para también darles una mano. Está claro, es que problemas hay que ir tapando agujeros por todos lados, es así. Ahora, ¿tenés idea qué número de chicos hay en esta situación en el país o por lo menos en la provincia que es donde están presentando el proyecto? No, mira, lo que sé es que hay más de un millón de chicos que después de la pandemia dejaron el colegio con deserción escolar y te repito, el tema de... A ver, lo que me pasa es que cuando estoy averiguando los ministerios no te dan cifras o te dan... ¿viste? es que la estructura de este país tiene plata para montar estructura porque cuando tenés que montar un escenario en la nueve... Decís que este país tiene plata para algo. Sí, porque cuando tenés que montar un escenario en la Casa Rosada para un acto de Cristina y Alberto, la plata sobra y a los músicos les pagan y a la gente que va le pagan y el escenario vale fortuna y ahí hay plata. Entonces te puedo asegurar que la plata... Chicos, pagamos una fortuna para que Donda vaya a hablar con nadie. Dejémonos de joder. Ahora, Amalia, vos todo el tiempo hablás de tu preocupación de la juventud también sobre todo por las adicciones. ¿Qué has visto vos en Santa Fe? ¿Qué nos podés contar vos desde tu lado de la política en relación a las drogas? Sí, gente que se muere en la calle porque, a ver, cuando... Yo vi el papelito que hizo este municipio enseñándole a los chicos a drogar que sé que ese sistema lo usan en países del primer mundo. Yo estoy hablando de Argentina. Acá ni siquiera tienen centros de rehabilitación. Los pibes se mueren tirados en la calle de una sobredosis o los invito a que vayan... Bueno, Paulo lo debe conocer porque él es periódico y hace policiales a que vayas un fin de semana a la puerta de cualquier hospital o sanatorio y veas la cantidad de chicos que ingresan intoxicados. No dan abasto los médicos. Los pibes se mueren drogados en la calle porque no hay centro de rehabilitación y estamos desde un municipio enseñándoles cómo tomar cocaína. Chicos, por favor, es el mundo del revés. Es el tango cambalache. ¿Cómo tomar cocaína? Es el tango cambalache esto. Está todo mezclado, te hacen leyes o proyectos de países de primer mundo que nada tienen que ver con la realidad. Por eso te digo, cuando vos bajás al llano, que los invito a los políticos que bajen al llano y que vean la realidad de lo que le pasa a la gente, se van a meter el papelito que hizo el municipio, ¿sabés dónde? Porque se van a quedar anonadados de lo que le pasa a los jóvenes hoy en la calle. Amalia, muchísimas gracias por tu tiempo, por este móvil, siempre es muy interesante charlar con vos, gracias. Le mando un beso a Pablo a decirle que lo quiero y es recíproco, me parece muy auténtico lo que decís. Lo que pasa es que yo soy un defensor de la educación pública. Yo también, yo soy de la educación en general, no importa como sea de la educación. Pero soy más viejo que vos, la palabra servicio por educación está todo bien, solo eso nada más. Claro, velo con tu equipo, vas a ver, educación, dos años más de educación. Pablo, mirá si defiendo lo que yo tengo, yo tengo 41 años y este año arranqué una carrera universitaria y además de mi laburo estoy todos los días estudiando. Así que si hay alguien que está a favor de la educación y que se sigue formando soy yo, entonces comparto con vos el criterio. Cambia servicio por educación. Al contrario, un placer. Servicio educativo, dos años más de educación. Está buenísimo el debate y está buenísimo que te pidió disculpas por educación. Y siempre es interesante hablar con ella. Gracias Amalia, un beso enorme desde acá. Gracias, buen día. Y ahora sí nos vamos a ir a La Plata. Otro femicidio. Un femicidio, qué desastre esto. Contanos, Paulo. Igual al que dimos ayer, muy parecido, en ese lugar, esto es Barrio Jardín, La Plata, zona sur de La Plata, una mujer, la costurera del barrio, una mujer muy querida en el barrio, separada de un violento, que me contaron que fue jugador de fútbol hace algunos años de Villa San Carlos, el equipo del ascenso de Berizo, un hombre conocido en el barrio que merodeaba, que la agredía, ya lo había denunciado, ya la había, ella había pedido ayuda. Estaban separados, ¿no es cierto, Paulo? Fue a la casa, la mató a golpes, tengo imágenes del trabajo pericial, es un espanto lo que hizo este asesino, se subió al auto y escapó, hoy está prófugo, los vecinos escucharon los gritos, los vecinos escucharon una vez más cómo este violento, este femicida, agredía a su ex mujer, la terminó matando a una mujer muy querida, repito, en el barrio, Patricia Alejandra Aibar, de 56 años, costurera, él se dedica a, ahí está la imagen, está blureada obviamente, así la dejó, la atacó a golpes en la casa y luego subió al auto y escapó ante la vista de los vecinos, toda la huida, a ver si lo conseguimos en un minuto, lo vamos a discutir. Ahí estamos viendo la casa, ¿no, Paulo? Ahora en vivo, estamos en vivo. En esta casa ocurrió todo el horror este y llegan a escuchar los gritos y lo ven salir. Y lo ven salir, en un auto, quedó registrado al minuto, si tenemos el video lo vamos a publicar, como escapa. A esta hora la fiscal Cecilia Corfiel, la fiscal de la causa, pidió a la de Dídez La Plata que hicieron algunos allanamientos, están buscando al femicida, no aparece, es un tipo extremadamente peligroso. Muchos puntos en común con lo que hablábamos ayer, solo que escapó uno en bicicleta, que también no se puede creer porque al día de hoy todavía no lo agarraron. Hoy parecido, lo que pasa es que acá hay muchos más testigos, tengo entendido, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando con vecinos. Que vieron todo. Y encima la escucharon gritar porque el femicidio de ayer, ella estaba dormida, entonces fue, digamos, no hubo ni siquiera un sonido. Exactamente. Vamos a ir para allá que está Nacho en nuestro móvil. Nacho, ¿nos escuchás? Sí, Denise, buen día para vos, buen día para todos. Y quiero que vean acá la zona donde fue este femicidio. La verdad que es una avenida muy transitada acá en La Plata, calle 80. Fíjense, ese balcón que ven ustedes ahí arriba de la pollagería es la vivienda donde fue asesinada Patricia. De hecho, me comentaban los vecinos que horas antes este hombre, el prófugo, el femicida, estuvo desde abajo gritándole, pidiéndole que le abra, diciendo que tenía que hablar con ella. Recuerden que ya estaban separados hace algunos meses y me cuentan que él la seguía persiguiendo, la seguía hostigando y justamente ayer vino acá hasta su casa y le pidió que le abra. Finalmente, lo que hizo Patricia fue abrirle para poder charlar, para acceder a esa charla que le decía este hombre que necesitaba. Tienen por lo menos cuatro hijos en común. Claro, a las pocas horas Patricia dejaba de responderse celular. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Ella dejó de responder su teléfono y una de las hijas que tiene 18, 19 años y que incluso está embarazada, preocupada, vino hasta acá e encontró el peor escenario posible. La encontró sin vida a su mamá y salió corriendo pidiendo auxilio al comercio de enfrente. Y a quien encontró cuando fue a pedir auxilio, lo encontró a Luis, que acá ya va a charlar con nosotros, Denise, para contarnos primero cómo fue ese momento, qué le dijo la chica, cómo intentaron ayudarla y también para contarnos qué sabe de las peleas anteriores, porque Luis, claro, al ser comerciante de acá enfrente, Denise, los conoce de toda la vida prácticamente. Acá ya te escucha Luis. Hola Luis, soy Denise, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Contanos un poco qué pasó en principio, si escuchaste algo, qué pasó en el día de ayer. Sí, ya lo que ya le conté a todos los medios, más o menos lo mismo, ¿viste? este muchacho del Puma, José Luis, que es un conocido acá del barrio y frecuentaba mi negocio, siempre venía a comprar, pero ahora lo último, más seguido, porque alquiló acá enfrente porque se había separado de su mujer, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, pero siempre venía, hacía mandado, cruzaba, nosotros, él me comentó en un momento que me dice, mirá, va a vivir mi hija Agustina acá, que está embarazada, que se separó del marido, bueno, me contó otra realidad, yo no sabía que él se había separado, que la mujer se le había ido porque la golpeaba, esto nos enteramos después de todo esto, ¿no es cierto? Ah. Claro, entonces me dije, mirá, va a vivir Agustina acá enfrente, no hay problema, le digo, necesita algo que se cruce, nosotros estamos siempre acá, lo que precise, quería dejar el auto parado acá arriba del estacionamiento que tengo yo, no hay ningún problema. Y en el día de ayer, él vino a tipo mediodía, porque el homicidio se calcula que fue tipo una, dos, la una, entre las dos y la una al mediodía. Al mediodía, sí, sí. Y bueno, le insistía a la mujer, estaba sola la ex, le insistía que la abriera de acá abajo porque es en el primer piso, y bueno, la mujer accedió el error, abrirle, y bueno, aparentemente me son las discusiones, quedé yo, y bueno, el desenlace, ¿no? La terminó matando. ¿Se escuchó algo? Yo no escuché ningún, no, yo no escuché ningún grito, solamente que a las cuatro, a la una, la hija llamaba a la madre que la veía en línea, pero la madre no contestaba. Entonces se vino la chica para el departamento, tenía llave, abrió, porque este Puma la mató aparentemente y cerró con llave, y se fue, salió corriendo. Se fue en el auto, se fue en un paullo. El auto estaba parado acá, se fue en un paullo. Un 308. Y bueno, la hija a las cuatro de la tarde cruzó corriendo, gritando que habían matado a la madre, que el padre había matado a la madre. Porque aparentemente, al mediodía, cuando Agustina habla con la madre, la madre le comenta que estaba el padre ahí. Entonces, bueno, Agustina me dio, ya sospechó que podría pasar algo. Entonces, después insistió, siguió llamando, y no tuvo respuesta, entonces sospechó que algo pasó. Y se vino y encontró a las cuatro de la tarde a la madre fallecida. ¿Cómo fue ese momento? Asesinada, va. ¿Cómo fue ese momento en el que viene Agustina corriendo? ¿Sos la primera persona con la que habla y le cuenta cómo...? Claro, entró gritando, entró gritando. Yo en un principio pensé que la habían asaltado, que yo, viste, acá, como en todos lados, arrebatan teléfonos y digo, bueno, la han robado, ¿no? Pero me dijo, mi papá mató a mi mamá. Ahora, Luis, era algo... Se lo comentó a mi mujer. Sí. Era algo que ella podía, o sea, más allá del dolor y la desesperación lógica, ¿no? ¿La veías como que era algo que ella suponía que podía pasar o estaba totalmente shockeada en el sentido que era algo increíble? Nosotros éramos ajeno, claro. No, no, nosotros éramos ajeno. Ella ayer nos comentaba que ella sospechaba que esto iba a pasar. Ay, qué horror. Por los antecedentes de violencia, justamente. Porque entonces le preguntamos, ¿cómo es? ¿Qué pasa? No, no, yo me mudé acá porque mi viejo le pegaba a mi mamá. Ay, Dios mío. Y después, cuando me pegó a mí, mi mamá tomó la decisión de irse a abandonar la casa y ir acá al frente. Claro, eso... La hija estando embarazada. Embarazada. Embarazada, claro. Qué horror, qué horror. Claro. Habrá salido en defensa de la madre, estamos hablando de esto de dos meses atrás, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando el papá le levantó la mano a la hija, la madre dijo, no, ya esto... Es un montón. Superó todo. Se fue y se alquiló acá. Después se arrimó acá, a veces les cocinaba para tener buena onda. Él me contaba, pero nunca me contó que estaba separado de la mujer. Me contaba que le venía a cocinar a Agustín, a la hija. De hecho, yo tengo un súper y él hacía los mandados acá enfrente. De hecho, hace poco tiempo, Denise, ustedes saben que era tanta la obsesión de este hombre con Patricia, con su ex mujer ya separados, que un poco la hostigaba, la vigilaba. De hecho, un día ella volvió en un remis y él pensó que estaba con otra pareja allá y agarró a los golpes al remisero, lo increpó por lo menos. No, no, no se iba a pelearse, pero se armó un problema, una discusión. El remisero se fue. Ella lo había denunciado por violencia. No, nunca. No, según la hija nunca le denunció porque pensaba que si lo denunciaba iba a ser peor. Le tenía mucho miedo, ¿no? Que iba a ser peor. Perdón, ahí estamos viendo la publicación de la hija. Ahí está. Luis, por esto que vos contabas, que ya le había agredido a su hija y ella publica esto en su Facebook. Este hijo de la... De la yuta, ponen vez. Hijo de la yuta, es mi viejo, la lacra que hoy mató a mi mamá. Está prófugo, por favor, compartan, así lo pueden encontrar. Qué fuerte, ¿no? Que un tipo ponga, una persona, en este caso una chica, perdón, ponga este hijo de su madre, es mi papá y mató a mi mamá. Tremendo. Es muy fuerte. Pobre chica, una chica jovencita embarazada. Sí, porque son cuatro hermanos. Hay cuatro hermanos. Eso te quería preguntar, ¿de qué edad son el resto de los hermanos y son más chicos que ella, que tiene 18? Yo por lo que tengo en... Sí, son más grandes los hermanos que le siguen a Agustina. Creo que son dos mujeres más y yo sé si hay un varón o son todas mujeres. Muy bien, no sé la familia cómo se compone. Claro. Pero sí, ayer acá Agustina y la hermana gritaban y se arrepentían que sabían que esto iba a pasar. Tenían que haberlo denunciado para que a este hombre lo detengan antes que pase esto, ¿no? Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Nacho, lo mismo, ¿eh? Bueno, ojalá lo encuentren pronto. La verdad que es un peligro que un asesino esté dando vueltas. Gracias, chicos. Gracias, Nacho, ¿eh? Muchas gracias. Buen día. Y ahora sí, ¿quieren que hablemos de precios? Es un tema que nos preocupa a todos. La última vez en la salada compramos repasadores, compramos para la nietita de Paulo. Yo no le pagué a... Yo tampoco le pagué los repasadores a Nancy. ¿Sabes que la dormimos a Nancy y me estoy dando cuenta? No se olvida. Hoy no nos va a comprar nada, Paulo. No estará escuchando Nancy. Sí, nos estará escuchando... La dormimos. Nancy, te debemos mucha plata desde acá. Es verdad, ¿eh? Hoy no nos compres nada, Nancy. ¿Sabes que no le pagamos nada? Es verdad, qué chorro. Es verdad que los famosos no pagan entonces. Es verdad. Juega el canje. Hacemos canje. Nancy, bienvenida, que ahí está, está recorriendo el mercado central. Bienvenida. Le aplaudían todo porque le debían plata. Bravo, grande, Nancy. Vamos a hacer una cosa. Perdónanos. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando nos ganemos el Martín Fierro, ese mismo día, vos me pagás por tres lo que me estás debiendo. Es una buena apuesta. Pero en champagne, en vino, champagne, comida. Ya está más caro lo que compró ella. Porque ella siempre hace un retruco. Pagamos por 10, pero siempre quiere más. Siempre quiere más. Te pago con vino de la fiesta. Exacto. Creo que están comprando buen vino. Bueno, chicos, exacto, igual ahí paga aptro, así que no se preocupen. Bueno, vamos a lo que nos trajo acá porque volvimos al mercado central. Ustedes saben que terminó ya el mes de abril y en unos días nada más vamos a saber el índice de inflación. Pero lamentablemente a los 7 puntos del mes pasado se le van a sumar por lo menos 5.7 son los pronósticos más optimistas. Hundido. En dos meses del bolsillo nos quitaron el 15% de nuestro salario, de nuestros ingresos, de lo que vos quieras. Y obviamente que lo único que nos queda a todos es caminar, caminar y caminar para conseguir mejores precios. Y la verdad que el mercado central es fundamental en todo esto. Estamos en la parte de góndolas de la nave, digamos, que es precio minorista del mercado central. Si vos te juntás con 4 o 5 amigos puede ir cualquiera en realidad acá puede venir cualquiera el problema es que en realidad si vas a la parte mayorista tenés que comprar obviamente por bulto. Pero haces el pool pero podés hacer un pool con vecinos. Claro, claro. Sí, es todo un trabajito que te lo regalo también. Pero bueno, ponele que lo puedas hacer. Lo concreto es que estos son los precios que vos venís y compras aunque sea dos zanahorias no importa, nadie te exige que compres de más. Acá estamos, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar por precios básicos. Ustedes a todo esto, el mercado central todas las semanas hace un acuerdo con los vendedores, con todos los mayoristas de acá y lo que hace es conseguir precios. Decime qué es lo que más está saliendo esta semana de ese acuerdo de precios que tienen ustedes. Y lo que más está consumiendo y está saliendo lo que es la selga que la encontrás en tres paquetes de 100 pesos, la papa, 4 kilos 200. Yo mandé a comprar papa hoy, ahora me están diciendo cuánto la pagaron. 4 kilos 200 pesos, chicos, la verdad es impresionante. Mirá el choclo, 3 kilos de choclo 2.50, chicos. Marato. Un regalo. No como 3 kilos. 3 kilos de choclo 2.50, perdón. Perdón, Nancy, en mi barrio están los 2 choclos por 150, 2 choclos. Y pobre Fer, nuestro productor también. Te están recontrafanando porque, perdóname, es muy barato. Escuchá lo que te voy a decir, no solo que te están afanando, sino que seguramente los 3 kilos, el que te lo vende a vos a 2 choclos por 150, lo tiene que estar pagando a 200. Lo compró ahí, los 3 kilos, ¿no? Exactamente. La diferencia con el mayorista, ¿cuánto es más o menos? Mire, no, no es mucha. No es mucha porque nosotros, un cajón de choclo, para que te des una idea, nos sale mil pesos. O sea, que nosotros es muy poco lo que se le ganó. ¿Cuántos kilos trae el cajón? Trae un cajón, Nancy, te lo pago. 15 kilos, chicos, paren un poco. 15 kilos, sacame la cuenta ya. Alguien que tenga la calculadora encima. A ver, ¿cuánto da el kilo? ¿Cuánto es? Dale. Con lo que la cotorra ataca el choclo, ¿cómo pueden conseguir tantos kilos? 15 te da 66, con 66 periódico. Son choclos atacados. Claro, 6 por 3, 18. A ver, 180 sería mayorista esos 3 kilos de choclo, a 250. Miren acá. ¿Qué más allá? Miren lo que es la cabutia hoy, chicos. 70 mangos, lo rico que está para hacer un rico, una rica sopa. Nancy. Sí, decime. Antes de seguir viendo precios, ¿sabes qué? Hay algo que a mí me cuesta mucho que es saber cuáles son las verduras de estación y las frutas de estación. Digo, ¿qué conviene comprar hoy? Preguntale, porque, bueno, ahí vamos a encontrar todavía mejor precio. Muy bien. Decime, ¿qué es lo que ahora, claro, todo esto no es de estación, o sea, es lo que hay siempre, pero digamos, ¿qué es lo que está ahora de estación que no hay en otro momento? Y ahora lo que más tenés de estación que no es, es todo lo que es de hoja. Claro. Todo lo que es de hoja. Para hacer sopa. ¿Eso hay o no hay? Sí, eso hay ahora. Por eso sale tanto la selva. Este momento no es de uva, pero igual se consigue uva, todavía nos quedará un mes más de uva, eso ya está terminando. Claro, lo que nos queda ahora es banana, empieza todo lo que es cítrico, mandarina, naranja. ¿Cuánto está el kilo de banana? Todo el año. A ver, vamos a ver los precios para allá, chicos, miren, acá tenemos, acá tenemos naranja, tres para jugo, ¿no? Tres kilos de naranja, doscientos mangos, dos kilos de banana, esta del Ecuador, la grandota, esta banana, mirá, está por ahí, este, a ver, ay, dos kilos, dos cincuenta, no te la puedo creer. Bueno, te quiero decir, en mi barrio está el kilo de banana, doscientos veinte. tres cincuenta, no veo nada. Encima están buenísimas, Nancy. Es una flor de banana, perdóname. Con una banana, comemos dos. Yo le quería preguntar, esta duda la tengo hace mucho tiempo, Nancy, si le puedes preguntar, esperá que se está comiendo una banana, Nancy. Muerde la cáscara. Sí, no, no, te voy a moverse con él. Muerde la cáscara, con los dientes. Sacale los filamentos que son como... Lo bien que hace la banana a la mañana, chicos, porque te da potasio para arrancar el día. Bien que vos querrías que te pele la banana, no me digas, para un poco. Cuánta literalidad. Bueno, aquí le decía Nico a mí. Yo sigo acompañando con la banana. Dale, la banana sale. El kilo te sale 175 pesos Ecuador. Está barata. alguna más económica que encontrás brasilera, boliviana, que se encuentra todavía a un precio más inferior, 120, 130. En Palermo está 190. ¿Cuándo hay que comprar la banana? Hay que comprar para que tenga menos azúcar así. Nancy. Bueno, vamos con esto, los zapallitos, sí. ¿Le podés preguntar? Sandra creo que se llama la señora. 3,150 pesos. Súper tiernos. 3,150 pesos. Sandra, porque a ver, hay una duda que tenemos muchos. Después tenés el tomate, 3,200 de primera calidad. 3,200. Hay una duda en el piso mientras yo me como la banana. A ver, no, hay una duda. A ver, siempre se dice que todas las verdulerías de barrio le compran al mercado central. Ahora, por ejemplo, el otro día yo pasé por una verdulería que estaba la fruta de la pasión o estaba Granada, o estaba a mango. Digo, esas cosas que cuestan, a ver, literal, me pidieron por un mango que no lo compré, me pidieron 600 mangos por un mango y le dije no. Me estás cargando. Te lo juro por Dios. Entonces dije, no, de ningún modo. Digo, ese tipo de frutas exóticas, ¿también se consiguen ahí en el mercado central? ¿Esas cosas se consiguen acá o no? Sí, sí, totalmente. Acá las conseguimos. Yo hoy en este momento no tengo mango, pero el mango hasta el día sábado se cobró 150 pesos cada uno los más grandes. ¿Te das cuenta? 600 me lo quiso cobrar Doña Mari. Pero no lo compraste, ¿no? En Doña Mari. Había una diferencia. Gracias, Sandra. No, dejalas. Ahora pasó. Me quería dar las bananas, me vio con necesidad de banana. Trae bananas. Dígame, chicas, ¿vienen siempre que están vendiendo o vienen siempre? Venimos siempre, venimos siempre. ¿Venís a comprar? ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís? En Wilde. ¿Y de Wilde te venís cada cuánto? Y por lo menos una vez por semana venimos. ¿Y qué venís a comprar? ¿Vos sola para vos o para tu familia? ¿Cómo es? No, no, para toda la familia. Somos un montón. ¿Son cuántos? Y en casa somos siete. Son siete, o sea, vos le das a siete. Más o menos, ¿cuánto estás gastando en promedio cada semana de verdura acá? Y depende si compro frutas, si compro verduras, que compro todo lo que... Ahora, por ejemplo, me quiero llevar una bolsa de cebolla. Ya en una bolsa de cebolla tengo 500 pesos, pero más o menos gasto 2.500, pero tengo para toda la semana. Muy bien, para toda una semana. Buenísimo, tú no tienes persona. Con una bolsa de cebollas y esperan desde hoy hasta fin de año. Igual Nancy también hay que calcular. Ah, pará, pará, la cebolla, te quiero decir, la cebolla la conseguimos acá 2,70 kilos, mangos, chicos, eso sí, te cagás, perdón, digo, tenés que pelar mucho porque son cebollas chicas, súper chiquititas. se esperan, vale la pena. Pero se pelan, o sea, obviamente. Vamos a ir, porque ustedes saben, esto más que nada para que la gente sepa, en el mercado central no se compra solamente fruta y verdura, se compra absolutamente de todo, como hemos visto más de una oportunidad. Quiero ir a ver qué pasa con el precio de la carne, chicos, que realmente está prohibitiva para un montón de gente. Hoy es el día de la milanesa, acuérdense, de hecho están haciendo una y más visa. Vamos a hacer milangas hoy, vamos a hacer milanesa. Entonces, vamos a averiguar concretamente qué diferencia de precio, sobre todo, hay que tener en cuenta que claramente acá lo que hay son precios especiales y ofertas que, insisto, hace el mercado central las publica. Acá tenemos, a ver. es la nave 3 esa. ¿En qué estamos? ¿Esta qué número de naves, chicos? ¿La 3? Es la 3, no sabemos, la verdad que no, es la de minorista, es la nave minorista. Ahí están las chicas de la 3, la mejor tortilla de papa del mundo. Sí, no tenemos razón, tenemos que ir. No tenemos nada. No, 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 no. A ver, precios de carne, chicos, a ver. Bueno, vamos a ver, la cuadrada, 1.160, obviamente pasa, digamos, 1.160 también la bola de lomo. Ahora voy a preguntar exactamente cuánto está el asado, 8.90, chicos. Guau, qué buen precio, chicos de asado. Picada, la picada 910, 9.30 la picada especial. Recién vi una oferta acá en la puerta que también tenían hamburguesas de esas hechas y todo esto. Chicos, ¿quién me atiende? Buenas. Hola. No me atiende nadie. Pobre cacero. Pobre cacero. Uyen, me parece. Alguien que me atienda, por favor. ¿Qué es lo que está pasando? Además ya saben que no compramos nada. Quieren salir todos corriendo. Ya te cago. Yo estoy chequeando con los precios en la carnicería donde yo compro, te digo, tenés 1.200 el asado, 1.100 la tapa de asado. Miren acá. Estas son las ofertas del día. 2 kilos de roast beef, 1.860. Eso es un muy buen precio. Eso está bien. 930. El kilo de cuadrada, 1.160. la tapa 9.90. La tapa, chicos, con papas encima acá, a esta altura del año. Me voy a atracar ni sería. Sí. Disculpenme, disculpenme, pero me voy a atracar. Buenas. ¿Cómo estamos acá? ¿Tu nombre? Juan, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, vamos con... Quiero saber, hoy es el día de la milanesa, kilo de milanesa. ¿Quién me estás recomendando? Y hoy tenemos cuadrada, la cuadrada está linda, está el 900, está de oferta. Y barata la cuadrada. Chicos, la verdad que acá estamos, ¿no? Nancy, estoy viendo ahí los cartelitos, también re buenos precios. Vi Pechetto, a ver ahí, Pechetto 9.90, que es muy barato. ¿Pechetto 9.90? 9.90 el Pechetto, correcto. Muy buen precio. También cortado para milanesa, si te lo hago cortado, no es que me lo... Mirá, y acá tenés dos kilos de picada a 1.440, chicos. No, muy buenos precios ahí. Es picada especial, ¿eh? Muy buen precio, muy buen precio acá. Estamos. Vacío 8.50, un regalo. Y barato, y barato. Acá tenemos, por ejemplo, estos bifes. Los bifes, dos kilos de bife, 1.300, chicos. Y miren los bifes. El regalo. Estos 1.300. El Pechetto, para que Joaquín me lo llevo. Este me lo llevo. Pará, el vacío, te digo, vengo más... Nancy, danos tiempo a que vayamos buscando, pero digo, el vacío está 1.700. Viste, por eso te dije, un regalo el vacío. 1.800 es un regalo. Sí. Mirá, ahora el tipo es bastante histérico, porque cuando me vine al puesto de al lado apareció y me hace ceñitas ahora. Qué personaje raro. Nancy. Pero sí, te encontramos mejores precios al lado, que ahora no vuelva. Llegaste, mi amor. ¿Dónde estabas? ¿Cómo estás? Buenos días. Por fin. ¿Dónde estabas? Estaba acá, a la vuelta. ¿Con quién? Estabas perdiendo tiempo, por ahí con otra. Con otra, no tengo los precios. Bueno, ¿qué estabas negociando precios? No. Mirá, acá tenemos el acuerdo del mercado central. Ahí está, este es el acuerdo, chicos, miren. El acuerdo de cerdo. Después tenés el acuerdo de... Pero pará, vamos al acuerdo, vamos por el precio del cerdo. Acá no veo nada. Acá, bueno, te cuento rápido, el carnet de cerdo, 620 pesos, ¿no? 620 pesos, sí. ¿La bondiola? 8.50, pero nosotros la tenemos a 7, a 700 el kilo. Más barato. O sea, vos lo bajaste más que el acuerdo. ¿Y por qué? ¿Te sobró bondiola esta semana, digamos? No, no, pero un buen precio, nada más. Una buena compra. ¿El matambrito de cerdo? El cerdo es una buena opción. Matambrito de cerdo, ¿cuánto está? El matambrito de cerdo está 600 también. 1.100, Una buena opción que es el cerdo. El doble, casi. Hay que ir al mercado central, chicos. Nancy, hay alguien que se está peinando para salir, me parece. Así, buenos días, que yo lo miro a todos ustedes. Ay, qué amor. Qué linda. Está Denise y la chiquita. Ay, mira. Pero ahí está Denise. Sí, querida. Ay, una fan. Mira, donde parece que Dios me mandó para que te conozca. Una. No sé si Dios o el diablo, porque dice que es raro. El diablo. De Telefe. Deli. Telefe, exactamente. Sí, bueno, perfecto. Qué amor, está comprando. ¿Vos venís a comprar siempre? Siempre, sí, siempre vengo a comprar. ¿Qué estás llevando? Y ahora compré de todo, porque acá mi hija llenó y allá mi consuegra llenó el changuito que está acá comprando. A ver, ¿me podés mostrar la bolsa? A ver. Cuidado, señora, cuidado, ¿eh? Sí, me llevo algo. ¿Qué es esto? Eso es este... Tomá, teneme el teléfono, hija. Laurel, ¿qué es Laurel? Tiene miedo que le robe el teléfono, me parece. Pimentón, ajo, cebolla y ahí mi hija cargó el chango y allá mi consuegra también lleva el chango lleno porque pusimos ahí todo. Claro, me imagino, escúchame, vos tenés hasta el papel higiénico encima. ¿Por qué todo? ¿De dónde son? De las Ferrere. De las Ferrere. Pasa que mi changuito es este, en realidad. Claro, el carrito del bebé. Chicos, yo me voy a seguir investigando ahora, si les parece. andá recorriendo Nancy, en un ratito volvemos. Gracias. Por favor. La próxima estate. Fiambre para picadita. Yo le estoy con fiambres y todo. Ahí volvemos con vos, ¿eh? Gracias. No, la amó la señora, la abrazaba, la amaba. A la política, directo. Sí. Y ahora llega el momento, ahí voy a poder ver, aunque sea a través de la pantalla, a mi querido, queridísimo amigo, Álvaro Navia. ¡Va! ¡Qué gano, Álvaro! Bienvenido. Así, nos tocamos por Zoom. ¡Hola, Álvaro, Álvaro lindo. Todavía te estoy esperando, a vos, a Martín y a toda la familia. ¿Cómo andan? Muy bien, acá extrañándolos mucho. Contanos, Álvaro, ¿cómo andan? Bueno, obviamente estamos al tanto de sus vidas, pero contanos cómo fue la decisión de irse para allá. Ellos están viviendo en Uruguay. Álvaro es uruguayo, obviamente, así que volvió para sus pagos. Bueno, fue una decisión que la veríamos hablando desde hacía tiempo con Marina, porque yo, durante toda mi vida en Argentina, yo seguí trabajando en Uruguay. Sí. Yo viajaba toda la semana. De hecho, no nos podíamos a veces juntar lunes, martes, porque yo viajaba siempre a Uruguay. Nunca, creo que en todos los años que estuve en Argentina, nunca dejé de viajar, de ir y venir. Sí, siempre. Bueno, y este último tiempo, yo propuse junto con Gustavo Sofovich para traer Polémica en el bar a Uruguay y, bueno, y empezamos a hacer Polémica en el bar en Canal 10 de acá de Uruguay. Atrás de Polémica en el bar después vino la peluquería de Don Mateo y ahí, en el momento que empieza la pandemia, yo ya no podía sostener a través de Zoom, digamos, los, los trabajos. Bueno, y tomamos la decisión, este, después, casi el primer año estuvimos allá en Argentina en la época de la pandemia y nosotros ya veníamos hablando un poco como que la pandemia nos hizo definir, bueno, y armamos las, armamos las valijas y nos vinimos a Uruguay. Yo vivo en Canelones, que está al lado de Montevideo. Ay, qué lindo, qué lindo. Por eso tengo este verde, vivo a 10 cuadras de la playa, es Canelones, es un departamento, acá no son provincias, son departamentos. Sí. Es un departamento muy lindo que tiene, bueno, como todo, casi todo Uruguay que está sobre la costa tiene unas playas divinas que ya van a disfrutar Martín y vos. Sí, lo contás así divino, pero no debe haber sido mudar toda una estructura de un país a otro, sobre todo teniendo dos hijos chicos, Benicio y Joaquina, ¿cómo fue para ellos que iban acá a la escuela, tenían sus compañeritos, ¿cómo fue la mudanza? ¿Cómo andás? Qué lindo escucharte. Lo mismo. Sí, a ver, nosotros tratamos, igual los chicos están acostumbrados, ¿por qué? Porque nosotros que hacemos temporadas, en verano nos mudamos, armamos valijas y todo este, digamos, si nos hubiésemos ido a otro país por ahí era un poco más, más, más difícil para ellos, pero como acá yo tengo familia y toda la vida fuimos y vinimos, fue menos, este, traumático. No, no fue traumático para ellos, porque además no te olvides que el último año de ellos estuvieron encerrados en casa ya. Claro, y además son chiquitos, no es que ya tienen el grupo, por ahí son adolescentes, no, tienen una edad que todavía tu familia es como el 90% de tu mundo. Sí, para la que fue traumático fue para Silvina Escudero que estuvo como un año sin vernos, hizo escándalos, lloraba, extrañaba a las hermanas, estuvo enojada con Vanina ofendida, no se hablaban. ¿Cómo no le pidieron permiso a Silvina? No, aparte cada 15 días la tengo acá, no se preocupen. No, claro. Ahora, Alvarito, te quiero preguntar porque muchas veces, bueno, mi hermano viajó toda la vida y hay veces que el llegar a un lugar nuevo y todo, que sos vos solo, te fortalece la pareja y hay gente que se fortalece o hay gente que primero se agarra un poco de los pelos hasta que se acomoda. ¿Ustedes cómo les pegó como pareja? No, no, no. Vos nos conocés, Denise, bueno, varios de ahí nos conocen. Nosotros somos una pareja que todo lo hablamos, todo lo conversamos, todo sabemos hasta cuándo uno puede ir y no discutir más porque no tiene sentido. Nosotros somos una pareja felice, nos amamos, todo lo que planeamos es para nuestros hijos, para nosotros, nosotros nos vinimos acá a fortalecernos también porque entendíamos que acá en este tiempo yo necesitaba venir un poco a Uruguay, necesitaba tener esta, mis hijos ahora por ejemplo acá están yendo, Benicio ya empezó fútbol, acá, necesitaba un poco que amen también a mi país como yo amo y como, claro, porque estamos 50 y 50. Sí, Alvarito acá, mi amor, Analia te saluda. Hola, ¿Qué te quiero hacer así en los cachetes? Tanta gente que conozco y tanta gente linda. Ay, sí. Escuchame, no, bueno, yo sé que se aman y hablan un montón y la mar en coche, todo lo que vos quieras, pero hay que, a ver, yo no sé en qué parte exacta están de Uruguay, decime vos, ¿en qué? En Canelones. Ah, bueno, bueno, el invierno ahí es duro. Bueno, eso yo le decía, le decía a Vanina. Hay que estar encerrado todo el día con el marido en un lugar así, ¿eh? Uf. Bueno, yo le decía a Vanina, Uruguay tiene los dos climas bien, este, bien marcanito. Verano, verano, y acá el frío hace frío, pero, claro. No, pero se soporta. Yo lo que no podría es mudarme a un lugar con nieve, me muero. No, pero yo a lo que me refiero es, yo a lo que me refiero, viste, que a veces se vuelve como inhóspito el lugar, digo, y bueno, monótono. ¿Se tienen que ver la cara todo el tiempo ustedes dos? Bueno, yo entiendo que se amen, estén enamorados, todo, pero no me digas que hay un momento en que ella no te quiera cobotar. No, no te quiero, si vos querés que yo lo diga, Analia lo digo porque te quiero, pero no, no, nosotros somos muy tranquilos, muy familiares, nosotros, muy uruguayos, por eso, impecables, 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 50 y 50, pero nosotros, por ejemplo, salimos a caminar, todos los días vamos a la rambla a caminar, tenemos amigos acá, la parrilla siempre la prendemos, yo trabajo mucho, Vanina también, armamos una productora que quiero contarles, que se llama La Casita, La Casita Contenidos, y estamos, por ejemplo, La Casita me encanta, La Casita, porque la idea nuestra es comprarnos una casita en la costa, en la playa, entonces armamos la productora para comprarnos una casita, no, es un chico, pero, pero si estamos produciendo, por ejemplo, esto, esto les va a gustar, a Denise, y los voy a invitar, estamos sacando, estamos sacando un barco de Costa Crucero que hace Argentina, Uruguay y Brasil, Costa Crucero, un crucero, un crucero, ahora nos sorprendió el rubro, porque estábamos esperando que dijera, estamos por hacer un programa, un crucero, ahora les cuento, necesitás algo en el crucero, decinos, Álvaro, vamos, no, no, el crucero, ya lo estamos vendiendo, se llama el crucero del humor, entonces, vas a subir, lo puedes llevar a tocar a Pato Jiménez, ¿no? Sí, bueno, Pato está viviendo acá, estuvo el masterchef, por eso te digo, por eso te digo, ¿y cómo es el crucero del humor? Bueno, el crucero del humor es un crucero que va a salir en Costa Cruceros, hicimos un acuerdo con Costa Cruceros, y estamos ofreciendo un crucero que desde que te subís en Argentina o en Uruguay, van a pasar cosas, y arriba del barco, todo muy divertido, ¿qué pasa? La gente después de la pandemia necesita, ustedes lo saben, necesita diversión, extenderse, bueno, nosotros les proponemos subirse un crucero con todo lo que tiene un crucero, las playas de Brasil, Uruguay, en febrero del 2023 y va a haber shows en vivo, es genial, Álvaro, la idea, porque a ver, se hace, se hace, bueno, en otros países se hace con cruceros temáticos, con otras cosas, es como el de Mique, claro, es como el de Mique, pero para grandes, vos serías el Mique y Uruguayo, pero van a estar ustedes, por ejemplo, a hacer shows, o estás todo el tiempo al desayuno también, eso quiero saber, claro, no, no, todo el tiempo, porque si no, a las 3 de 10, vos sabés, pero para un crucero gigante, abájenlos a esto, es un, sí, sí, es un crucero, un mega, los cruceros de Costa Crucero, por eso, vamos a, sí, vos con quién, ya se van a enterar, pero anda, eh, por ahí, Campi, amigos, con Campi, yo bailando, para Álvaro, yo bailando un poco, como que hago reír, nos pueden invitar a nosotros, tranquilamente, a Pablo, están todos invitados, muy bien, y ahí sería la capitana, la que hace la apertura, bailando, del crucero, y se nos hunde el crucero, me encantó, hacemos la apertura, lo ponemos, claro, a Pablo en Zunga, bailando conmigo, yo te bailo en Zunga, un crucero de la tarula, te bailo en Zunga, los chicos también, todos tenemos nuestra gracia, yo te hago de Verónica acá, yo te hago Verónica acá, no me hace Shakira, nos subimos a todos, porque viste lo que te pasa, que tenés ganas, tenés ganas de subir tu crucero, todo lo que quieras, Alvarito para toda la familia, de que te atienda, para toda la familia, lo estamos haciendo, después por ejemplo, esto, entren a, arroba cruzando mares, y pueden ya reservar, todos, Álvaro, pará, quiero volver a Silvina Escudero, porque, porque, a ver, lo pasaste mucho por alto, esta ya quiere Quilombo, no, Quilombo no, la queremos a Silvina, pero viste que tiene su intensidad, eso lo estás diciendo vos, tiene su intensidad, eso lo decís vos, claro, porque después Álvaro, vos decís que no, no, si es re intensa, bueno, quiero saber, cómo la están llevando con Silvina, porque es verdad lo que decía Nico, al principio, al principio medio que hubo un distanciamiento, estuvo ofendida, estuvo ofendida durante un tiempo, pobre, es que sufrió mucho, no, bueno, a ver, uno tiene que tratar de entender todas las partes, Silvina es una tía muy presente con su sobrino, los abuelos, los abuelos de Argentina también, claro, pero nos pasó con amigos que nos dijeron, pero cómo se va a Uruguay, claro, a ver, Silvina fue muy presente con, y sigue siendo presente, porque prácticamente hablamos todos los días, y porque también son, o sea, yo adopté cuando me casé con Vanina, yo dije que venía con el combo, que vos sentís que te casaste con las dos, básicamente, no, 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 mamita, vos dijiste que te fue bien mi amor, y te casaste con las dos, yo me casé con Vanina, pero Silvina, pero a Silvina, claro que le dolió la distancia, además estábamos en la pandemia, ahora porque ya sabemos, ya manejamos que podemos cruzar el, nosotros estuvimos incomunicados, no se podía pasar para el otro lado, fue una locura lo que vivimos con la pandemia, entonces, bueno, ahora todo se normalizó, hace poco, el 26 fue el cumpleaños de Benicio, vinieron, estuvieron una semana acá, ya, todo después, estamos muy cerca, Uruguay, y aparte, estamos muy cerca, Álvaro, te quiero preguntar, es un ratito en barco, y además conseguí tan, que vas y venía gratis, a ver cuándo viene, es que Martín labura de miércoles a domingo, y yo de lunes a viernes, estamos, están desfasados, como que nuestra vida, no, me tengo que ir sola, o te lo mando solo, claro, no, yo te quería preguntar Álvaro, porque en el medio de todo esto, estuvieron mucho tiempo sin verse, casi un año, sin verse Vanina, con Silvina, y cuando viajan ustedes para acá, tuvo un problema de salud, Vanina puso algo así como, viaje express a Buenos Aires, y doble operación, ¿cómo está ella de salud? ¿Cómo se recuperó? ¿Estuvo internada? No, está, viste, son esas cosas que pasan, y además, digamos, pasó allá, ella estaba, estaba con los papás, estaba con Silvina, ya todo se solucionó, la verdad que, fue un imprevisto, una cosa de salud, que se ve que ella venía arrastrando, y bueno, y pasó donde tenía que pasar, pero ya está bárbara, aparte está corriendo por ahí atrás, me dice cosas, decir que el crucero es en cuotas, ¿viste? Me maneja. Alvarito, mandale un beso, mandale beso, sí, después la vamos a tener a ella, con los chicos, y por ahí recorrer ahí, donde están viviendo, los quiero mucho, nosotros también, te abrazamos muy fuerte, así los queremos, a los cuatro, besote enorme, Alvarito, y este aplauso, y vámonos en el crucero, chicos, ¡Vamos en el crucero de Nubex! Los esperamos, chau, los quiero. Qué lindo, chau, Alvarito, te quiero. Ay, qué lindo verlo. Bueno, me voy a parar, dando permiso. Ay, chicos, se me caen las botas, es re loco eso, se me caen las botas. Bueno, escuchen una cosa, ellos que están por entrar, son como Brad Pitt y Angelina Jolie, en su momento, que eran como la pareja más linda. Qué pareja. Y me decís, yo me siento a mirarlo. Son tallados. No, como que bueno, los miramos. Son los dos tallados divinos, además queridísimos. Les vamos a dar la bienvenida a Cristian Sancho Celeste Muriela. Juntos, hermosa pareja, Celeste Muriela y Cristian Sancho, bienvenidos. ¡Vamos! A nosotros, miramos. Sí. Es que mirá, mirá lo que son. No, no. ¿Qué tal? Ay, saludos. Hola, lindos. ¿Cómo va Cris? ¿Bien? Mirá lo que son de lindos, ¿eh? Ay, ¿Nos fuiste? No, no lo subes, Las acciones tremendamente, ¿verdad? No, mira quién lo dice. Por favor, pero tiemblan, tiemblan, Brad Pitt y Angelina Jolie. van a terminar como el culo como ellos, ¿no? Claro, anda, ¿qué? ¿Van a terminar como el culo como Angelina y Brad? No, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Estamos un ratito, por lo menos. No, entonces son Selva Alemania y Arturo Puno. Ahí está. Vengan, vengan para acá, siéntense, saluden si quieres, uno de cada lado, Hola. Ahí va, permiso. venido a este lado, yo en el medio, separándolos, porque están como abotonados ellos dos, ¿no es cierto? Bueno, llevo una data, ¿no? Están como que apasionados. Sí, nos soltamos. Nos sueltan. No, es verdad. ¿Hace cuánto están juntos? Hace poco. Y hace tres meses ya. más mitad. Es el momento. Tres meses y cuatro días. Claro, claro. Están que no paran estos dos, Dios me libre. Con suerte se levantaron para venir. Tenés una primicia, que nos levantamos temprano. La primicia es otra, Chancho. Yo le quiero preguntar la primicia. Estuvieron este fin de semana en Rosario, que son los pavos de Cristian Sancho. ¿Conociste a tu suegro, Celeste? Ay, ¿sabés qué? Sí. ¿En serio? Los conocí a mi suegro. ¿Y cómo fue? Después de tanto tiempo, porque fueron tres meses que él me venía diciendo, sí, los tenés que conocer, los tenés que conocer, pero nunca íbamos, no se daba la oportunidad. Sí. Así que justo fuimos para hacer, bueno, hicimos gira con sex. Igual tres meses no es tanto, está bien. Va, yo no sé, hace rato que no... Que no tenés que conocer parientes, ¿no? Claro. Para mí los parientes hay que conocerlos el día que te vas a casar. No, eso es un montón. Te llevaba la sorpresa ese día. ¿Eh? Te llevaba la sorpresa ese día. Y a veces es preferible. No, no, hay que acomodar a la Corsa, verá dónde te metés. ¿Cómo cayó Celeste? Muy bien, muy bien, sí, sí. De hecho, yo he presentado muy poca gente. No está ella. Sí, que no está escuchando nada. yo he presentado muy poca gente en mi casa por una cuestión siempre de respeto y de seguridad, a lo que ella dice. Uno tiene que pasar un tiempo para ver una mínima convivencia que va a haber en la pareja. Igual me cantó de seguridad. Claro, claro. No te cocinan el conejo. ¿No estabas seguro? ¿No estabas seguro? ¿Cómo? Sí, sí, no, no, seguro, y por eso lo fui. Y la verdad que súper bien, súper bien, porque sí, sí, se llevaron muy bien. ¿Mamá es celosa así como cuando vienen? Y como toda madre, toda madre quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Son todas iguales. Son todas iguales. ¿Te cocinó tu suegra? ¿Te cocinó algo especial, Celeste? Ay, sí. ¿Qué? Porque yo encima soy vegetariana y había hecho... Ay, ya vino la chica con problemas, dice la madre. Hice carne al horno, vino la chica con problemas. ¿Puedes creerlo? Hizo carne al horno. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ay, ¿cómo no le avisaste antes? ¿Qué interesas cosas se ha visto? No, yo avisé, avisé, por eso vino la... Claro, fue precavida, aparte, yo veo que saca ahí la bandejita con la carne y dije, ay, ¿cómo hago para decirle que soy vegetariana? La tragás, mi amor. Sí, hay que comer. Ese día te olvidás. me dice, como Cristian me contó, acá tengo tu plato y saca otra bandejita lleno de verduras. Ay, Dios mío. Así que la amé. Sí, ya la amó. Ella le puso toda la onda. Toda. Chicos, quiero que juguemos a algo. Yo no sé, estaba pensando si es más fácil o más difícil cuando estás hace tan poquito. No, vamos a jugar un juego y cada uno tiene que... Agarren esas pizarras que tienen ahí al costado. Qué miedo. Yo les voy a hacer una pregunta y cada uno va a tener que anotar ahí lo que cree que el otro va a contestar. Y vamos a ver si hay coincidencia. Porque vos decís, hace tres meses te acordás todo. Pero también hay datos que no tenés todavía. No, no paramos de charlar porque nos estamos conociendo. De charlar, no, no paran de hacer otras cosas. Conociéndote. Falta más charla. Conociéndonos en profundidad. Administrenlo porque después chicos se van a pegar un embole. Claro, administrenlo. Y bueno, administren, administrenlo. guarden, guarden. Hay que ir dosificando. Hay que ir dosificando. Está muy bien, bueno. Hay que ir por ahí. Claro, histerisquense un poquito, en una cosita. Lo que pasa es que tenemos, mirá, tenemos la posibilidad ahora de trabajar juntos arriba del escenario. Estamos haciendo sex, como bien dijo Nico, de gira. Fuimos a Rosario, nos fue increíble. Estamos viajando por todos lados. Y tenemos esa posibilidad de jueves a domingos de viajar mucho, de conocernos mucho y de todo lo que pasa arriba del escenario. Pasa después. Para, de jueves, no, de jueves a domingos están en un carromato de gira. En un motorhome. En un motorhome hermoso. En un motorhome. En un carromato, carromato si fuera un circo. Quiero creer que ustedes, bueno, pero casi, quiero creer que ustedes en el motorhome no hacen cosas. Lo que pasa en el motorhome queda en el motorhome. Claro. Lo mismo que en sex. Lo que pasa en el sex queda en el sex. Pero has compartido el motorhome. Sí, sí. Vamos dos en el motorhome. Es una familia eso. Pobre los que salen al lado. Buscari va en el motorhome. Los vimos al lado de Max y Diorio. No coman adelante los podres, dicen los demás. Buscari organiza el motorhome. ¿Está pensaron en abrir la pareja? ¿Está pensaron en abrir la pareja? Lo mato. No. No podría. Ni se te ocurre esa pregunta. No se te ocurre esa pregunta de esa tachala. No, vamos a ver qué contestan. Pérez, después seguimos, vamos charlando a medida que transcurre el juego, pero les voy a hacer la primera pregunta. A ver. Piensen, que no se vea, porque están participando por una milanesa que se van a llevar hoy. ¡Esa lo come! ¡Esa lo come! ¡Esa lo come! ¡Ella de berenjena! ¡Ella lleva el puré! ¡Ella lleva el puré! ¡Pianga de berenjena! Atención, a Celeste le ofrecen participar de la app erótica, o sea que tiene que salir medio en paños menores, ¿no? que según dicen paga decenas de miles de dólares al mes por fotos y videos más que hot. ¿Qué hace Cristian? O sea, atención a esto. Si a vos te lo ofrecen, ¿vos qué crees que hace él? ¿Y vos qué harías? Cuidado. Hablando de eso, ayer le vi el cuartito de atrás a Flor. ¡No! Y te lo censuraron. ¡Me lo censuraron! Lo subí a Instagram y me lo censuraron. Y sí. Pero estaba tapado con jabón. ¿Estás escribiendo una biblia? No, no, no. Está pensando mucho. Está muy dubitativa, Muriela. Ahí estamos dando cuenta que hay cosas que todavía no... No fue tanta charla. No charlaron nada. No se ha charlado más, Chancho. Preparados, listos, dan vuelta a los dos. Esa es la pijada. Ah, ¿yendo? ¿Yendo? ¿A dónde va? Yendo, obvio. Obvio. Como que está hueviendo. Me deja hacer. Me deja hacer. Muy bien. Coincidencia. Pero, ¿qué diría la mamá de Chancho? Yendo para hacer las fotos. Y si tiene verduras, va. La madre después va a decir, esta chica no me quiere comer la carne, mirá. Y mirá después lo que... Mi mamá le cocina las verduras para taparla. No sabía que están así, me entregás así, como nada. Tampoco está bueno. ¿Por qué le dicen Chancho? Ah, bueno. Hermoso el apodo. No, primero le empecé a decir Sancho, después Sanchi, después Chanchi y ahora Chancho. Yo se lo voy deformando, ¿viste? Por el apellido. ¿Y por qué se fue deformando? ¿No solo por el nombre? No, de verdad le digo Chancho porque él, por ejemplo, no se puede dormir si no come un postre, pero el postre es así, gigante. Ah, es Chancho de todo lo que come. Yo como mucho. Pero pará, ¿y por qué tiene ese cuerpo? Ahí uno trae que hijo es comilón. ¿Cuántas abdominales al día siguiente? A mí me gusta entrenar, obviamente entreno mucho para lo que es la hora y para mi vida, como terapia. ¿Cuántas, número? No, 45 minutos entreno, cuatro veces por semana. ¿Toda la familia es igual? ¿Ceres de vos que estuviste ahí? ¿Toda la familia es igual o es genético? Bueno, sí, sí, hacen postres y cosas ricas para comer. de las abdominales. No, pero de las abdominales. ¿De las abdominales? ¿La familia es la que come en postre? No, eso es lo que pasa. ¿Puedo hacer una pregunta erótica? ¿Puedo hacer una pregunta erótica? Yo no sigo a él, pero no hago abdominales como él. Entonces digo, no, me voy a la vez. ¿Vos estás diosa? ¿Vos jugás, por ejemplo, con él? Cuidado. No, 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 la pregunta que todos pensamos que nadie hace. yo quiero preguntar, ponele, ¿jugás con él como que sos el autito? ¿Tu lengua es el autito y va pasando las lomas de burro de la calle? No era fantasía, Nadia. Si le pasa la lengua por las abdominales. Sí, se le chupa el abdominal. Ah, fuiste, fuiste explícita, clara, algo de eso. Está muy bien. Sí, con la metáfora no se decía. No debe ser que ir como una loma de burro. Estamos grabando para las doce de la noche, ¿no? Este programa sale a las doce. ¿Está chequeado esto? Esto al aire no lo hagamos. Hola, chicos, igual estuvo muy discreta, le podría preguntar si le he chupado otra cosa. Estuvo muy larga. Claro. Los chicos no le dan besos a la mamá porque no está sacada. Bueno, siendo herida es tu opina. Celeste, le chupaste la propina. Y en la relación hay que darlo todo. Te lo dije. Obvio. ¿Cómo no? Es como que nunca te había pasado. La loma de burro. Claro, la loma de burro. Tres seguiditas. ¿Vos has chupado abdominales? ¿Has tenido esa ventaja? No, nunca tuve. No, no. Al marcado no. No, no porque esto va a ser un titular. No, no. No, no. no. No, no. No, no. No, Prefiero el beso de colores. No, 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 no. No, no, Yo creí que va a tirar el nombre de algunos con la piel. Adominales que chupó. Vamos a la que sigue. Adominales. Segunda dos. Vamos, al aire no. Salgamos. Cristian decide compartir fotos eróticas de su performance en sex e intercambia mensajes hot con sus seguidoras en las redes. ¿Qué hace Celeste si se entera? Uy, chicos. O sea, lo enganchás ahí haciendo un ida y vuelta con tu foto. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hasta la actitud en la que escribe ya está enojada. La cara, ¿no? Ya está agarrando una tijera. Claro, porque es mucho peor el chat hot que el coño de piso. ¡Oil, vida! Mira, ¿qué andás chateando? Dibujé G. Nada. Está chateando. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? No, ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué te rebasasas? ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Qué jajá? No, no, jajá pasa, el jeje es tramposo. ¿Eh? El jeje, el jajá pasa, el jeje es pirata. Es pirata. es pirata. Bien, Paola. ¿Qué otra que es de pirata? Ah, es que sí. No, sí. No, 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 lo podemos debatir. Tanta risita, tanta risita. ¿Por qué te reís tanto con otra? Claro. Bueno, vamos a ver qué respondieron. Todos nos, todos nos, todos indignados. Claro, reíte conmigo, no con otra. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Me está tirando todos los titulares tremendos. Giramos, a ver qué dice Celeste, si lo encuentras chateando y qué quiere que dice Celeste. Ah, ¿qué mata? Me paro el carro. Me paro el carro. bueno, no, tuvo mucho más discreta. No se vieron. Ah, no, sí, un llamadito de atención, si lo vuelve a hacer, ahí está. Ah, llamado de atención, no se pudre todo en el... Hay una amarilla. al principio hay que educarlos un poco. No saben muy bien, viste, con quién están, cómo puede rechazar a otra persona. no, el primer golpe tiene que ser contundente, tú. ¿Vos decís? ¿Vos decís? No, y además si ya empezó a chatear es que hay algo que no entendió. Tampoco la pavada. Claro, hay algo que no... Las cosas de... Hay que parar el carrito primero y después... ¿Vas a educarlo en estos tres meses? No. No mucho. No mucho. Estás educadito, Sanchi. Vos, Cristian, también tuviste que acomodar algo, porque viste que en los primeros meses se plantea como la constitución. Sí. Es como, a mí me gustó esto, a mí no, vos salí con los amigos, no, vos tal cosa, no. Claro. ¿Qué hubo que acomodar? Yo me adapto a todo, al desorden, al orden, a todo lo que vaya pasando en la pareja y en la vida, pero sí, sí, no, por ahí corregimos un par de cositas que no estaban bien en un principio que era la impuntualidad. Ay, ¿cómo? ¿Cómo que? Gustavo. La impuntualidad. La impuntualidad, sí. ¿De ella? Sí, porque yo después me fui adaptando y empecé a ser tan impuntual como ella. Y ahora sí puntual. Muy puntual. Claro, sí, yo era puntual, ni antipuntual, ni ni impuntual. A mí me pone de violencia. Esa es la impuntualidad. A mí no me gusta, porque le está faltando el respeto al otro. Si yo llego tarde, no me molesta. Y ahí nos fuimos adaptando porque yo me estaba llevando al modo de ella y dije, no. No. Ya te estaba arrastrando tres veces. Y me estaba arrastrando al barro. Al vicio de la impuntualidad. Al vicio de la impuntualidad. ¿Y vos qué le tuviste que acomodar un poco a él de charlar así? No, tampoco de charlar ni nada, pero hay cosas que capaz que él está acostumbrado como una persona soltera después de tres años. Entonces es como que, eh, mira, esto me parece que no, no camina. Por ella no lo ve. La tabla, el baño, la toalla. Es muy likeador, muy likeador. Claro. ¡Ah! Muy de like, like, corazoncito, 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 a todo. Yo creí que era de ti. Pero me quedan bien. Yo veo una foto de Nicola, la likeé, o una foto de tuya, la likeé. Pero de buena onda, no, no. De Paulo. No, para ahí. Quiero parar un segundo porque yo tuve este tema cuando estaba con What You End. What You V, que hay un like y otro like y te dice son pareja. Claro. Yo likeé todo también. Perdón, porque por ahí le encuentras un like a tu marido, o no. Gracias. No pasa nada. Yo estoy en Masterchef con Paulo, con Tomás Fonsi, y yo le pongo like a Paulo, like a Tomás Fonsi, like, like a Analia, like, pero no, no, tiene que verlo. A Campi te lo likeé y no me lo quiero... Ah, pero a mí ya no te deja likear, ¿verdad? No, yo no le voy a dejar likear, yo le voy a dejar de likear. Yo no le voy a decir nunca lo que tiene que hacer, porque yo creo que es como una tóxica. No, pero hay algunos que tienen el código y saben que likear es la misma portita. yo veo un, no sé, un pibe que está recontra, recuerte, que está así, con todos los andominados. No, eso no se da para ponerle like, por respeto. Hay diferentes categorías de likear. Digo. Porque una cosa es likear, una foto de una chica toda sexy, provocativa, así, como diciendo, ¿y qué te gustó de esta foto? ¿y vos, mamita? Pero que está mal que te parezca lindo. Y otra cosa es likear la foto de los hijos, Claro, yo te likeo a vos. Eso es demagogia, eso es demagogia. Por eso. No, no, a él a todo, a todo. No, a todo no, a gente que me cae bien y que veo que tiene buena onda. Nada más. ¿Likeó alguna famosa así en bikini? Sí. ¿Alguna? No, no, puede ser también pero ponele que, no, la verdad que no, igual se importa bien, yo me dije, ¿cómo consejo, chancho, fíjate, me voy a prestar la confusión, en algún momento, ponen like, 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 like a todo y bueno. Igual, tan celosa sos, porque pobre Chris, vamos a tirarle una soga a él, vos sos muy celosa. No sé, te puedo asegurar que sería, imagínate que los conocimos en sex, o sea, ya a partir de eso, de estar en una obra de teatro como sex, es imposible ser celosa. El tema de Celeste es que por ahí él de verdad lo hace de buena onda, el tema es que a uno le pasa que vos decís y la otra como lo recibe. Bueno, es un problema de la, para que vaya a la psicóloga, dejate de joder. Lo único que falta que ahora uno no pueda decir que algo le parece lindo, bello, armónico. ¿A qué likeaste vos? Que esté así, muy culoso. No, yo puedo likear un montón de cosas, no me enrosco con eso, es re hipócrita si no. ¿Qué pasa si en vez de likeo, hay un likeo en story que es privado? Sí. Y después hay un ida y vuelta, che, qué buena foto, gracias. Eso ya que la querés poner, mamita. Ahí pasa esto, ahí pasa esto. Ahí pasa esto. Y si se encuentra con alguien en la calle, por ejemplo, y se me ha hecho. No, no pasa nada, en serio, no, no, la verdad es que tampoco estoy muy atenta a ese tipo de cosas porque yo confío en la persona que te ha hablado. No, hay mucha confianza, eso está bueno. Las sospechas recaen en like borrado. Claro. ¿Cómo es eso? Contame el like borrado. ¿Qué pasa, Paola? ¿Vos ves? ¿Vos viste ese quilombito alguna vez? Un amigo. Un amigo tuvo problemas. Un amigo me contó. un amigo me contó. Te ven que haces un like y después parece borrado. Eso más sospechoso. Pero pará, hay que buscar para ver si está borrado. No llegué a eso, no llegué. Se van a morir con el like. Se defiende. No se saca. El like hace no en la tumba. Un amigo tuvo problemas. Pará, fueguito, fueguito en... No, fueguito. fueguito. El fueguito, el fueguito es terrible. Eso es una falta de respeto. Diablito y berenjena, ya está. No, no. ¿Qué significa? Eh, mameta, eh, berenjena. Hay nota que tuvo mucho más perchef esta chica. Hay uno que es más peligroso y más de una sentencia. ¿El ají? No, el aplausito. Ese es medio olor. No, ese es el más grande. No, ese es pirata. Sos un pirata antiguo. Sos un pirata antiguo. Vamos con la próxima pregunta. La familia de Celeste va a ver sex e ingresa justo en el momento de la escena más subida de tono entre ellos dos. ¿Qué hace, Cristian? ¿Qué golpe vos tenés que actuar eso? Y después de esto que te cuenten en la realidad que pasó con esa situación, por eso Celeste se ríe. ¿Cómo conoció a la suegra Cristian? Ay, Dios. Te cuente. Ay. Escribí. ¿Qué hago? ¿Qué haces si te entra toda la familia de Celeste cuando tenés esa escena? Bustito ahí. Chicos, el profesionalismo ante todo, ¿no? Ay, no. Escúchame, el actor es actor. Claro. No puede salir del personaje. No. Claro. No, pero a mí se me haría así. Se me achicharraría para atrás, ¿viste? Mucho, ¿no? Están escribiendo demasiado. O sea, va a pedir perdón, lo que le pita a comer, va a salir vestido. Él se sonríe y ella está muy concentrada. No, no, está, está. Va siempre coïncita. Te voy a contar lo que pasó realmente y lo que yo planteé y lo que sucedió. Primero, van a dar vuelta los dos la pizarra. Porque ya pasó. Y vamos a ver si... Eso es lo que me dice. Me pide hacer la escena más light. Él pidió hacerla más larga. Pensé que... Más light, no. Mirá el 50% de lo que hago siempre. O sea, hay coincidencia. La escena más larga. La suaviza. Es que ya pasó. Perdón, el tema es el siguiente. Hubo coincidencia en esto, pero la escena después transcurrió. ¿Qué pasó? ¿La hicieron light? No, no, yo la apuré un poco. Arranca vos. Pero, ¿qué clase de actor sos si vas a hacer las cosas a medias? Las cosas se hacen al 100% siempre. Esté mi papá o esté quien sea. ¿Quién estaba? ¿Alguna te daba vergüenza por tu papá? Bueno, al principio sí, pero ya lo invité, ya está. Pero para la escena te... A ver, así, en criollo, ¿te mete mano? De todo. No, el tema es este. Yo, hay una escena... ¿Para qué? ¿Qué es de todo? Porque... Hay una escena donde Musqui aprovecha, obviamente, la relación que tenemos nosotros y modifica, ¿no? Esa escena apareció a partir del 22 de enero. Exacto. El 6 de enero, el 22 de escena no existió. Así que la gente que vio la obra en ese momento, venga de nuevo porque hay otra obra ahora. Claro. Hay otro. Donde me da la oportunidad de cantar en vivo, yo canto en vivo, después tengo la posibilidad de actuar, bailo un poquito, tengo el micrófono en la mano, todo bueno. Entonces, en ese momento yo hago un desnudo. ¿Total? Sí. ¿Qué? Bueno, Nico lo vio. Yo lo vi y volví porque no la entendí entonces volvió otra vez. Claro. ¿Te ve la casita? Nico no volvió, les voy a decir algo, Nico no volvió por el desnudo de Celeste, volvió por otro desnudo. La primera es que lo veo colorado en un lado con el previsto rojo. Ahora que sigue, sigue. Están los padres de Celeste. Celeste tiene que desnudar entera frente a sus papás. ¿Qué pasa? Aparece Cristian de atrás y yo no lo veo y de repente lo veo y cuando lo veo el beso y pasan cosas. No te puedo contar más. ¿Te mide la espalda? Por la hora. ¿Te mide la espalda? Sí. Aparecen los enanos ahí después. Pará, ¿y qué vestimenta lleva él? No, no tiene. No, chicos, no podés hacer eso en frente a los papás. No, pero pará. Exacto. ¿Yo qué dije? Esto. Digo, se suaviza, se baja. ¿Cómo se baja? No, pero pará, ¿cómo se baja? ¿Cómo se baja? Él no está desnudo completo para que la gente entienda el otro lado. El torso, el torso de nudo. Torso de nudo y tipo claro. No, ¿qué es? ¿Una zunguita? Sí, una... Igual, una zunguita. Un detalle. La zunguita es una telita así nomás, más que se pasen así antes. Un hilo dental. Es una zunguita que después se la saco. Claro, después se la saco en el próximo cuadro. Es un partido. Claro. ¿Querés que la termine? Te la termino a la negra. Entonces yo digo, ¿vamos a hacer la mitad? No, si sos actor tenés que hacerlo como siempre. Y ahí me picó, ¿viste? Y dije, no, dale, vamos, vamos. Hicimos. Yo pregunté... ¿Voy ya conocías a tus suegros? No, ni en una foto, nada. Entonces me dice, ¿vinieron mis papás? ¿Dónde están tus papás? Me dijeron que arriba están. Ah, ok, listo. Entonces, todo lo que sucedía ahí abajo, que yo después interactúo, después de ese cuadro, interactúo con toda la gente, vino una coreografía mía y me pongo a interactuar en un monólogo con la gente de abajo. Me quiero morir. Entonces, cuando me quedo tranquilo de que están arriba, yo juego como siempre, como todas las noches, no tenía ningún problema. Ay, jódeme que la mano se hace a tu suegra. No. Entonces, había una situación de la cual yo voy haciendo un monólogo que va subiendo. Vos lo viste. Va subiendo, agarro a tres mujeres y a un hombre. Obviamente, cada uno tiene su momento. El momento más picante es el último. ¿En taparrabo haciendo todo esto? Sí. Casi desnudo. Ahí sí, casi desnudo. Ahí sí, casi desnudo. Cristian, antes de que sigas, ¿habías visto menos una foto? No. No. No, no sabía. No tenía ni una foto de ellos. Es una relación reciente, tres meses llevan. Pero una foto. Y en ese momento uno. En ese momento uno. Agarrás tres personas. No, no. Tres chicas. No, voy por tres mesas distintas y de las cuales la última mesa es la de esta mujer. Exactamente. No. ¿Quién es la más picante de todas? No. La última. Entonces, en esa última tomo su cabeza. No. Opa. Lentamente. Esa. No. Después de frotarme unos cinco o seis segundos y el público se ríe de todo lo que va sucediendo y aplaude. Mirá cuando mañana al grupo de amigas le digas anoche hice esto con el cartel de los calzoncillos. Chicos, ¿lo hiciste? Ponse una palabra rara. Ponse una palabra rara. Y era... ¿Viste la tichota? No, no, pará. ¿La qué? Pará. ¿Y qué te contestó? ¿Qué te contestó? Se rió, me miró y seguí. Terminé con el monólogo. Cuando subo al camarín le pregunto a Silvina Escudero que estaba en ese momento. Sí, ¿vos las conocés a los papás de Celeste que me dijeron que están arriba? ¿Dónde están? Los estoy buscando y no los veo porque yo cuando subo a presentarla en un monólogo y empiezo a buscar y veo a toda gente joven arriba. Yo buscaba a los potenciales padres de Celeste. Entonces digo, todo esto, ¿no? Este no, este Nikon, no, no da, no da. Y empiezo a ver abajo y veo a estas dos personas que eran las dos y las personas. Que le había agarrado la cabeza y se la puso en su entrepiérmida. Exactamente. ¡A su sueño! Que le hizo la exfoliación de la cara. Luego de exfoliar su rostro con mi zunga. Exfolió la cara. No, pero cuando se entera la cara que tenía, desfigurado. Entonces, pará, escuchame una cosa, pregúntale si no son ellos dos. Ay, no, me quiero morir. Y me dice, va, cuando viene, viene Blanca. No, qué desusto. Pero estaba el papá. Era el papá y la mamá. El papá me miraba tan atrevido. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Y la mamá. Pará, a todo esto termina, termina la función. ¡Pobre tu viejo! Claro, termina la función. Digo, lo voy a saludar. Digo, hola, ma, ¿cómo estás? ¿Te gustó la obra? Sí, me encantó. No, ya conocí a tu novio, lo conocí en profundidad. Ya te tranquilo. No, no, no. Lo tomaron bien. Fue tremendo, sí, la tomaron bien. ¿A tu suegro le tocó algo o no? A tu suegro le metí tu bife. Pará, ya no. Mi suegro me odia. Me está odiando ese hombre de ese día. Pero escuchá, cuando comés con ella no te dicen, mirá el bicho que le metiste y me lo pide cada noche o no. No, fue tremendo. Te juro por Dios, nunca sentí tanta vergüenza. No quería ni verlo esas noches. Pará, después, ¿cómo fue el saludo? Pero está bien, Cristian, que tengas vergüenza. Con toda razón. A ver, ¿viste una película de Ben Stiller, de Adam Sandler? Bueno, fue un poroto al lado de todo esto. Yo no lo fui a creer. Yo voy a hacer una pregunta muy puntual. Hay que ser cuidadosa, voy a ser cuidadosa. No, no, por favor. No, no, no. Si se ataja, olvídame. Porque estaba, pensá la hora, estaba un poquito más desnudo, dijo. Entonces, digo, ¿hay un piel, piel así? ¿Un piel, piel? Hay, hay todo en esa escena. Claro. La gente que viene a ver sex, a ver, esa escena es como que es el monólogo icónico de este host que va merodeando por toda la platea. Bueno, igual tratemos como de bajarlo. Es, sos como un hijo para ella, porque sos un yerno, qué sé yo. Para, yo sé que quiero saber. Martín para mi mamá es como un hijo. Sí, pero no así. Me imagino eso. Es un momento. Quiero saber algo. Pero somos una familia libre. Es una familia que se va a ir a playas nudistas a partir de hoy. Nos va a ir a ver a ver. Claro, el veraneo no es el Mar del Plata. Todos se van a gozar unos sobre otros haciendo juntos. Yo quiero el final del verano. Es la bruja de moria. Quiero saber qué pasa cuando termina la función y de repente vas y los saludás y te presentás. No, no, el tema fue así. Se fueron, se fueron. No, se volvieron. Mi mamá había cumplido años o sea, no sé, dos, tres días. Entonces, como él yo no lo había invitado el cumpleaños porque todavía no daba digo, bueno, es una buena oportunidad que vayan a sex y que de paso por consecuencias se saluden y qué sé yo. Bueno, me salió todo mal, ¿no? Entonces, cuando le digo, che, a la noche los vas a ver a mis viejos ay, bueno, entonces le voy a comprar un regalo a mi suegra para caerles bien. Fue, le compré un regalo, una cadenita divina, unos aritos, unas cositas así, ya lo tenía todo preparado. ¿No podés creer que de la vergüenza nunca se los dio? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya le había dado otro regalo, ¿no? Presentándelas otro regalo. Claro, una medallita. Un regalo mejor. O sea que te fueron sin conocerlo. No, ese día se fueron, sí, mi mamá sí lo conocía. No, 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 no. Ni siquiera me voy a dar una medallita, una virgen, me paro y me voy, ¿eh? Me quiero morir. No, es que nunca pídemele a Dios, por favor, que halle una vuelta. Es genial, es la mejor conocida de suegra en la historia de la vida. Con tonazos. Bueno, vamos con la que sigue. Es un montón. Pará, perdón, solamente esto quiero usar. ¿Hoy es un chiste interno o no se habla más del tema cuando se ve? No los conozco todavía. No los conozco todavía. No se anima todavía. Nunca más. No quieren ni verlo. La madre quedó en shock. ¿Le pediste disculpas vos a tu suegra? Obvio. Ah, perfecto. No dormí esa noche. Te lo juro por Dios. No puedo ser tan estúpido. Bueno, pero a ver, yo hice lo que le seguí los pasos a Celeste, hacerlo de todas las noches. No busqué tampoco. Aparte me habían dicho está arriba. Yo laburé tranquilo abajo. Sí, veo. Es lo mío. Haz lo tuyo. Y mi hija. Si mi hija me trae un novio, que yo lo voy a ver al teatro, me revolea esto acá, ¿no? Que está todo bien, es como un hijo para mí, ponele. Pero yo pienso en mi hija y digo, che, mi hija se está enganchando con uno que le revolea todas las noches. El, el, a alguien. ¿Tu suegra? ¿No se puso ella celosa? Porque Celeste, pero yo como suegra le diría a mi hija, che, te digo algo, no sabés lo que me repasó en la cara. Todos los días está haciendo esto. Yo cuento con la ventaja dentro de todo este... Locura. Accidente que tuve, vamos a llamarle, que los papás de ella eran bailarines, ¿sí? Y hacían esto en Europa. Mismo hacían, la mamá y el papá de Cede hacían bailarines. Mis viejos sí trabajaron por todos lados. Hacían adayos. Para Celeste. Y entendieron lo que es. Ah, perdón, perdón. Quiero saber algo. ¿No hubo una conversación entre ellos ni siquiera por teléfono? Después de eso, sí, hablaste con mi mamá. ¿La podemos llamar? Le mandaste un mensajito. ¿La podemos llamar a tu mamá en vivo para... Pregunto, pregunto. ¿Es posible llamarla para que nos cuente su visión de la historia? A ver cómo fue su versión de la noche. A mí me encantaría, pero bueno. ¿Podemos ser este? Se puede, se puede. ¿Nos pasó ese número? Sí, bueno. Bueno, me encantó. Vamos a tener la palabra de la suegra. Para que ya lo paso. Ya lo paso. Vamos mientras borren, chicos. A ver. Ya borré, ya borré. Ya está pasando el número de mamá. Dios mío, pelo y barba. Qué trauma. Qué tremenda la historia. Y pobre Cristian también y todos, pobre. Pobre. Porque bueno, fue un evento desafortunado. Vamos con la que sigue. ¿Ya está? Ya está. La que sigue dice, en la primera cita Cristian la lleva Celeste a tomar un helado. ¿Qué hacía Celeste si Cristian le proponía que compartieran la cuenta? ¿Qué hubiera hecho Celeste si vos le decías eso? Va, por ahí se lo dijo, chicos. No, no, no. No pasó eso. No pasó eso, perdón. No, pero... ¿Y qué hace Celeste? Todos nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué haría yo? A ver, vamos a ver si tengo el teléfono. Ahí lo tiene, no. Estamos tratando de comunicarnos con la mamá de Celeste. A ver, a ver qué tiene para decir de su yerno. Para ver su versión. La otra cara de la historia. Pero a mí esto vamos a hacer, ¿eh? Dios mío. A partir de esto va a venir un reality a nuestras vidas. Exacto. Está bien un reality a nuestras vidas. Los suegros bailarines. Claro. Tu mamá que le hizo la carne, pero además la verdurita. Todos en una playa nudista. ¿Por qué no lo avisaste? Que eras mi mamá. No, no le voy a interrumpir el cuadro. Mirá si la... Ay. No, ni loca. Yo me quedé callada. Callada. Me puse ahí. La mamá dijo, mirá lo que me tocó. Hola, ten buena voluntad. Hola. Aprovechó. Bueno, sigue escribiendo. Ay, al tanto. Claro. Vamos a chancho. Vamos, chancho. Dale. Bueno, no van a dar vuelta las pizarras y ya se prendió la oportunidad porque tenemos... Ah, a ver. Yo, yo, yo. Vamos a dar vuelta. Me lo pago. Me lo pago, dice ella y él. Ella lo aceptaría, pero yo no la dejaría que pague. Ah, perfecto. No nos importa para nada eso. Y ahora sí... Esto no te importa nada. Esto te importa más. ¿Qué? Esto es lo que más importa. ¿Cómo se llama tu mamá? Mari. Mari. Mari, bienvenida. Hoy ha sido... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Perdón. ¡Saludala! Perdón. Hola, Mari, linda. Está bien que me muera. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Acá estoy viendo a los chicos divinos. Lo que nos reímos con este cuento, para nosotros fue gracioso, fue... nos puso incómodos. Quiero que me lo relates vos, Mari. Minuto a minuto, el día que vas a ver a tu hija al teatro y sabes que, bueno, que dentro de ese contexto vas a conocer a tu yerno. Claro, mira, te comento. Para mí fue anecdótico. Creo que nunca hubiera conocido a un yerno de esta manera. ¡Claro! 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 ¡Un atrevido! ¡Un atrevido! Te comento que... No, no, no. La pasé muy bien. Me reí muchísimo. En un momento mi hija, Celeste, me dice ¡Ay, mamá! Lo hubiera frenado en el monólogo. Y yo le dije ¡No! ¿Pero por qué lo voy a frenar? Si estás haciendo una rutina de trabajo, está él solo hablando frente a más de 200 personas. Al contrario, yo lo voy a acompañar. No, no, no. No le voy a cortar en la rutina. Es hermoso. Ahora, el tema, por lo visto, vos sos muy profesional también. Entendés todo. Todo genial. Dejaste todo con tu yerno ahí en el show. ¿Qué pasó con tu marido? Nada, porque él también se reía. En un momento me comentó, después que terminó todo, dicen, yo no sé, si Cristian te conocía y quiso como romper una barrera y yo le dije, pero qué manera de romper la barrera, digamos. La rompió con todo. Claro. Trae confianza. Claro. O evidentemente él no sabía que vos eras... Para mí me parece que pasa por la segunda opción, o sea, no, él no sabe, no sabe quién soy yo. Mari, cuando te hacía así como una exfoliación facial. No. No te... No se ríe. Digo, no te... Se ríe igual que vos, mamá. No te pusiste nerviosa. No, me reí mucho, mucho, mucho. Aparte te comento, no me acuerdo mucho de lo que pasó porque estaba un poco bloqueada, ¿no? Ay, parece Florvinia con Ike Okiato, por favor. Estaba chupete, chupete. Como que lo borró como algo traumático. Pero igual van a... Esa noche cuando volvieron a la casa en el auto los dos matrimonios después de ver a sex, habrán hablado. ¿Con qué sensación se fueron a la casa esa noche? No, mira, yo me fui muy... Me reí, yo estaba muy feliz porque la verdad que no sé... Una manera de conocer a mi hermano pero bien, ¿viste? O sea, súper bien. ¿Cómo bien? Amo, amo, ¿sabes que te amo, Mari? Bueno, mejor tuviera así una pasta en lo mío. Pero me conocieron en profundidad. Casi ni se hablaron. Tu marido, que vos decís que, bueno, que en ese momento, vos viste que cuando uno va a ver una obra y siempre van a elegir algo del público, vos estás, que no me toque, que no me toque. ¿Te pasaba eso cuando lo veías venir ahí a Cristian y decías que no venga para acá? Mirá, te comento, yo estaba ubicada en un lugar bastante estratégico y todos los chicos y las chicas siempre que pasaban me tocaban el hombro, me ponían la cara en la cara de ellos con la cara mía. Yo me di cuenta que estaba en un punto súper estratégico. Ah, entonces, este, ¿cómo te puedo decir? Yo tengo que estar abierta a todos y yo voy a ver el show y sé cómo es. La verdad que has estado bien abierta, María. Obviamente, tengo que estar absolutamente relajada. Muy receptiva. Muy receptiva. Se abrió un montón. ¿Y tu marido, tu marido en ese momento qué hizo? Porque también sabía. No, y lo miré en un momento y abrió los ojitos, viste, quedó como sorprendido, pero no emitía sonido. Si no, no emitía sonido. Nada. ¿No emitía sonido? Dijo algo después, confesar la verdad. Dijo algo después, dijo, che, se fue al cará. No, no, para nada, porque nosotros ya a la altura de la vida, tenemos más de 40 y pico de años de casados, no pasa por el tema, viste, que hoy, que te he dicho, que te dije. Pero bueno, pará, se llevó a la nena primero y después encima se te revolea todo en la cara de tu mujer. O sea, las dos mujeres de mi vida, todo, te llevaste todo. Porque además hay una cosa, los papás, que siempre son muy celosos de sus hijas, se pueden imaginar cómo es todo el barullo del hombre que está con nuestra hija, pero ahora ya sabe lo que se come la hija. Analia. Fue como el graduado. Analia. Pasamos de ser sexta al graduado esa noche. Más o menos fue así. ¿No? Lo ve y dice, ay, mirá esto, lo que le pasa a mi hija. Pero fue hermoso. Fue un encuentro hermoso. a ver, un comentario de Marín. Al otro día me reenvían un mensaje porque yo no tengo el teléfono de Cristian y me reenvía un mensaje mi otra hija, Lorena, la mayor, que tiene oportunidad de charlar con Cristian. Entonces, escucho el mensaje que me dice, te pido mil disculpas, no pude dormir en toda la noche. La verdad que yo no sabía que vos eras la mamá de Celeste, qué sé yo. Y me entré a reír tanto, viste, tanto, 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 que Lorena, mi hija, le dice, no, no, vos quedaste tranquilo, quedaste re tranquilo. Mi mamá pasó una noche súper espectacular. No paraba de reír. Y yo me acuerdo de ese momentito del monólogo. No, de verdad te digo, me reí tanto, lo miraba tanto a los ojos a Cristian, que le agarré la mano en un momento cuando él se levantó, porque él se puso a cococho arriba mío. Se sentó. Claro, encima mío, y ahí me agarró las dos manos, me las mandó atrás de la cintura de él y ahí con la cabeza empezó a hacer cosas, qué sé yo. Es que yo me acuerdo que era livianito, porque no me pesaba nada. Eso sí me acuerdo. Es muy bueno. Es muy bueno. le agarré la mano como diciéndole, no, está todo bien. Pero se miraba, como diciendo, no sé qué le pasa a esta señora, ¿por qué me agarré la mano y no me la suelta? Se la montó. Escúchame, Mari, solo más, te queremos aplaudir, agradecerte, un aplauso. Felicito. Es genial, ¿eh? Celeste es un amor, te felicito, Mari. La verdad que estoy feliz por ellos, los veo tan bien, son tan lindos y bueno, gracias, muchas gracias por la nota también y por hablar con ellos. Besote, Mari, besote enorme. Un beso, un beso a mi chinita. Beso. Chicos, ahí está. Escúchenme una cosa, hoy es el día nacional de la milanesa. Sí, Qué rico. ¿Qué milanesa les gusta? Y me gusta la milanesa de berenjena. Ah, claro. Claro, no come acá. Le gusta la berenjena. ¿Vos, Cristian? Hice una rica milanesa en Masterchef hace muchos años. Ah, muy bien, vamos, vamos a cocinar. Vamos, vengan conmigo. El día de la milanesa. Vamos a ver, vamos chicos, a cocinar, ya están al día, están al día en la cocina con el colo, muy bien. Vamos. Vamos a ver, pidan, pidan que hoy es el día, vengan, pasáseles. Hoy es el día de la milanga. Así es. Vamos. Hoy es el día de la milanga. A ver, ¿qué dice la historia? La milanga se inventó en Milán, pero la mejor milanesa la ganamos acá en Argentina, en el 2017, en un bodegón que se llama El Antojo, que la milanesa, la más grande, la XXL, es para ocho personas. Bien. ¿Cómo se va juntando huevos fritos? No sé. Ah, ni la estiran, ni la estiran. Le ponen 12 huevos fritos. Bueno, vamos a hacer. Yo siempre le pongo afro y perejil, pero esta vez no conseguí. Muy bien. Así ya hacemos huevito. Huevito solo. ¿Y de qué te gusta la milanesa, Anita? A mí me gusta de nalga o de peseto, pero la verdad que me gusta de nalga, porque me gusta que tenga algo de... De grasa. De grasa. Yo siempre la limpio un poquito y miren lo que hago, siempre. Estos nervios. Esto ya lo dije. Bueno, este cuchillo es medio... Vamos con esto. Es el marandote. Sí, no, no está bueno ese. Vamos a sacarlo. Vamos con este. Ahí está, mirá. Le sacan un poquito la grasita. Siempre. Muy bien. A mí me encanta. El MPK lo tomo siempre cuando me levanto para las meriendas o generalmente cuando termino de ensayar me tomo un poquito de MPK que encima es fácil de preparar. Me encanta el sabor frutilla, pero también el de chocolate, vainilla. Además tiene minerales gelatados que te ayudan con el fortalecimiento del pelo. Ay, la piel, el pelo te ayuda ¿Viste cómo se nota la diferencia? A MPK además es de venta libre o no. Lo puedes comprar. Totalmente, totalmente. Y además se nota la diferencia en el cuerpo, cuando lo sentís más tonificado, te sentís más fuerte. Así que MPK se los recontra recomiendo. Qué rico, qué rico. Además eso, es riquísimo MPK. Cómprenlo y pruébenlo. Bueno, les voy a decir algo rápido que tenemos poco tiempo. Siempre háganle, ¿lo ven? Un tajito a la milanesa para que no se nos ponga así tipo cangrejo. Ah, que no se infle, claro. Ah, porque después se te queda así. Lo salaste antes, ¿no? Un tip. Le ponemos sal, le ponemos pimienta. No voy a tener tiempo de empanarlas, pero ya saben, siempre así le dan, chicos. Así. ¿Cómo? ¡Pi, pi, pi! ¡Oh! Con la mano! Así le dan fuerte, si no se despega todo, se despega todo. ¿Orégano no acá? No, yo le pongo perejil y ajo. Le podés poner orégano, si querés. Bueno, también. Vamos a hacer la fritura. Importantísimo que el aceite esté bien caliente. ¿Cómo lo comprobamos? Miren. ¿Vieron? Miren, ahí está, un poquito de parrallado. ¡Uy, esta, mirá, es una! ¡Muy bien! Sex, chicos, ¿me cuentan dónde los pueden ver? Estamos este jueves en San Isidro. Estamos de gira hace mucho tiempo con el gran José Mario Muscari por todos lados. Estuvimos en Rosario el fin de semana, ahora este fin de semana nos toca San Isidro el jueves, el viernes Tigre, el sábado Floresta y el domingo Lomas de Zamora. Así que los invitamos a todos. Están súper invitados. Estamos este fin de semana en Buenos Aires y el próximo nos vamos para Córdoba. Bueno, sex en el barrio, atención. Qué lindo, San Isidro, Lomas de Zamora, Tigre, así que tienen la oportunidad. Todos se van a sentar abajo para que las haga regalas. Claro, vengan al monó, están invitadas. A ver, las milanesas. Muy bien, vamos montando las milanesas. Con panceta crocante que la salteamos un poquito antes en la sartén huevo frito. Esta la vamos a hacer napolitana. Perfecto. Vamos a acabar. Mirá, vamos. Queso, musarela tiene que ser o cualquier queso. Y mejor musarela. Donato te diría que tiene que ser musarela. Muy bien, musarela. después le ponemos un poquito de orégano. Yo se lo pongo cuando lo saco recién el orégano. Perfecto. Vamos a hacer una fugaceta, mirá, con cebolla. Y la última, cebolla y queja. Muy bien, y así nos despedimos en el día de la milanesa a todas las versiones que les hemos hecho. Gracias, Analia. Por favor, un placer. Gracias, Colo. Chicos, un aplauso enorme, Cristian. Bravo. Los quiero mucho. Se quedan con el notic. Chao. Chao.